Esto te iba a decir, hay un cuento que vos escribiste en Cuentos con Otro Reloj, que es... Empieza en un auto de gente que mira la vida de otras personas y siempre le parece mejor la vida de otra persona y se van enganchando en un montón de relatos, y no quiero contar cómo termina, pero ¿sabés cuál te digo? Sí, voy por ahí si querés, ¿eh? Me encantaría. Ese cuento me re gustó. No me lo acuerdo, pero eso me lo tengo que acordar porque lo he hecho en el aire. Pero no, yo no puedo creer en el tiempo que lo escribió, porque fue una de esas jornadas... Dos horas, como siempre. Dos horas, con muy buenas medialunas de por medio. Eso sí, me gustaba esa época mucho, la época de las medialunas. Las medialunas del día. Tengo que hacer un anuncio mientras busco. Ah, por favor, sí. Un anuncio que un poco es tecnológico, porque cambié de servidor en la web y necesito que se meta todo el mundo para ver si se rompe. Ah, perfecto, está bien. Tenía que hacer el test. Hernancaserri.com, métanse. A ver. Todos los que puedan, Hernancaserri.com, en el teléfono, en la web, para darles un poquito de incentivo en esa metida, puse en el inicio de Hernancaserri.com todos mis libros con descarga gratuita en PDF. Los puse para que se descarguen todo lo que quieran. A ver si funciona el hosting. Hasta que se caiga el servidor. Hasta que se caiga el servidor. Y también, si van a la parte de compra, a cualquier parte de Argentina sin gastos de envío hasta las 13. Mirá. O sea, sin gastos de envío es con mucho descuento, sin gastos de envío. Claro, Jairo, eso estaría bueno, poder hacerlo con el CEPA. Una prueba. Claro. Lo siento, a ver qué pasa. A ver si todo el mundo hace mierda de las reservas. A ver, vamos todos. No. No duró nada, volvemos para atrás. ¿Se rompió ya? No, por ahora va bien. No, va bien, va bien, va bien. Te digo, justo pasé por Wikipedia, sí, el 16 de marzo cumplís años. Sí, igual que Jerry Lewis. Del 71. ¿Querés chequear los datos de Wikipedia de Casierri? Sí, sí, sí. Urgente. A ver las cosas que yo... Yo mientras tanto voy a buscar ese cuento que me pidió. ¿Te acordás cuál es el que te digo? Yo creo que sí, yo creo que sí. Hernán Casierri, Mercedes, 16 de marzo de 1971. Es escritor, editor y creador de contenidos argentino. Eso está parecido, sí. Hizo inicialmente conocido por su trabajo de unión entre literatura e internet. Sí, es verdad. Lo primero que hice fue una novela en formato de folletín en internet, sin decir que era mía, o sea, sin poner nombre y apellido, que terminó siendo Más respeto que soy tu madre, que hizo Gazache en teatro, Diego Peretti y Flor Peña en cine. Acá dice, creó la editorial Orsay, la productora Orsay Audiovisuales, y dirige la revista Orsay de crónica periodística y literatura. En donde participó Harry Salvarraí. En alguna oportunidad. Entre tantas luminarias, ¿no? Entre otros grandes escritores. Entre otros. Publicó más de una docena de libros y se caracteriza por leer sus historias en voz alta en la radio, televisión y teatro. Sí, señora. Está bien, ¿no? La verdad es que tuve que ver. Está bien. Tuve que ver, está mejor que la de un montón de gente. Sí, creo que sí. Bueno, entren por favor a nandancaseri.com. Estoy probando si se cae la página con una cantidad de usuarios. Hasta ahora no. Eso me parece bueno, ¿eh? Sí. Me mata que diga pareja, Julieta, hijos, Nina y Pipa, todo. Es muchísimo. Sí, sí, sí. ¿Sabés qué pasa? ¿Por qué pasa eso? Porque en mis cuentos aparecen. Claro. Mis amigos, mi familia. Entonces es más fácil de meter esa información. Sí, estamos en más de... Sí, no. Bueno, vos podés ver ahí la cantidad de gente que hay en el sitio. Podés ver 150 personas y no se cayó. ¿Estás viendo a mí? ¿Sabés cuál soy yo? Está, qué boludo. A ver. Ahí scrollé para arriba. Ahí scrollé. Ahí bajé. Ahí subí. Ahí bajé. Puedo ver un montón de personas. ¿Vos sos el que se está agarrándolo? No. Puedo ver dónde está cada persona también. Sí, puedo ver todo. Bueno, hay un cuento. Bueno, bien, funciona. Funciona el hosting. Un aplauso para nandancaseri.com. Gracias a Guille, gracias a Walter, gracias a Nacho, que son los que ayer cambiaron de servidor y les dije, che, voy a decir esto en la radio tres, cuatro veces, a ver si se cae. Espero que no se caiga, porque si se cae, no tienen más trabajo. No te quiero complicar con el cuento. Ya está, ¿eh? ¿Ah, lo encontraste? Sí, bueno, inmediatamente. Me encanta. Inmediatamente. Sé que esa mañana, muchos oyentes dijeron muchas cosas muy diversas y yo dije, ¿por dónde voy? Y lo que hice fue encontrarles una concatenación, un hilo. Se llama Las Vueltas de la Vida. Eso. Sobre la avenida Lugones está Ariel. Ariel tiene 11 años y vende pañuelos de papel a los autos que paran en el semáforo antes de entrar a Aeroparque. Ariel. Un chofer subido a un auto de alta gama le compra dos paquetes de pañuelos y sube la ventanilla. Ariel vuelve a la vereda a esperar el próximo corte. Enfoca a una familia, un papá, una mamá, una hija, que están comiendo sanguchitos y miran aviones despegar. Ariel envidia el sándwich de la chica y envidia que esa chica tenga padres y sobre todo envidia estar un sábado haciendo algo divertido. Eso es vida, piensa Ariel. Sobre la empalizada Aeroparque está Andrea con su papá y su mamá. Andrea tiene 13 años y come sin ganas un sándwich de huevo duro y paté. Enojadísima porque todas las salidas con sus padres son así. Las llevan a ver aviones desde afuera, a pescar abajo de un puente, a la cancha en el segundo tiempo cuando liberan las entradas. Siempre cosas gratis. Su mejor amiga Mónica y el estúpido de su mellizo a esa misma hora están en la montaña rusa con su papá. Eso es vida, piensa Andrea. En el medio del parque de diversiones está Mónica y su hermano mellizo de la mano de Gastón. A Gastón le toca fin de semana con sus hijos después del divorcio. No está acostumbrado, Gastón. Con mucho esfuerzo paga las entradas al parque, pero no le queda resto para los juegos. Al menos pudo comprar pochoclos para sus dos hijos, pero sabe que es la última vez si las cosas siguen así. Gastón mira con envidia al vendedor de pochoclos. Tiene su misma edad, tiene trabajo, seguramente una esposa que no lo echó de su casa, puede pagar sus cuentas, puede llevar a sus hijos al cine si quiere. Eso es vida, piensa Gastón. Ocho años antes José Luis tuvo la certeza de que su carrera despegaba. Se puso de novio con un productor de teatro y encabezó cartelera junto a estrellas consagradas, ensayos, ensayos generales, hasta difusión. Incluso se dio el lujo de rechazar un reality, pero todo se desmoronó con la pandemia. Los teatros cerraron 12 días antes de su debut y al regreso no había nada. Ya no tiene a su novio productor, pero al menos quedaron amigos y le dio un stand gastronómico en el parque, que no es poca cosa. A veces lo ve en la prensa a su exnovio, el productor, yendo y viniendo por el mundo, siempre buscando obras nuevas. Eso es vida, piensa José Luis. Lautaro tiene una casa hermosa, una huerta hidropónica por la que se desvive, pero muy poco tiempo para disfrutarla. Tiene una esposa vestuarista muy prestigiosa en el medio. Tiene dos hijos sanos en edad de Halloween. Y también tiene, Lautaro, una vida secreta de amantes actores, muy secreta. Su negocio es el entretenimiento. Junto a su socia de toda la vida, son dueños de un grupo que gerencia parques de atracciones, teatros y multicines. Viaja mucho, siempre solo, a Nueva York, a Londres, a ver teatro. Y cuando algo le gusta, compra los derechos. Su socia, Elena, es dos años mayor y desde que salió del armario se muestra con sus novias, siempre más jóvenes. Lautaro ve a su socia y la envidia. Envidia que no tenga miedo del que dirán. Eso es vida, piensa Lautaro. Elena nació en Cuna de Oro. Su padre fue un famosísimo actor y director de cine conocido en todo el mercado hispano. Su madre, una modelo y después actriz, muy exitosa en España. Elena nació en Argentina y creció en medio del show business. Aprendió a caminar en salas VIP de aeropuertos y nunca conoció hoteles de cuatro estrellas. Se jacta de haber impuesto Halloween en Argentina cuando tenía 12 años. Primero lo metió en los countries y después hizo un agujero en las rejas para que saliera a las calles y hoy Halloween es como su hijo. Con su socio, son los dueños del ocio en español. Pero hay algo que le molesta de su vida. No sabe si fue ella la que abrió las puertas de su éxito o si esas puertas ya estaban abiertas. ¿Cuánto de lo que consiguió fue por su esfuerzo y cuánto por su apellido? No lo sabe. Ahora viaja en la parte trasera de un auto lujoso, camino al aeropuerto, con un chofer silencioso que a veces la mira por el espejo para ver si está cómoda. Su chofer se llama Eduardo, lo conoce desde hace mucho. Eduardo se ganó su puesto de trabajo porque es el mejor en lo suyo. No porque sus padres eran choferes. Qué lujo poder saber si llegaste vos mismo a tu destino, piensa Elena. Eso es vida. Y mientras todo esto ocurre, en el semáforo en rojo, Eduardo espera. El aire acondicionado está perfecto para la señora y la música es la que corresponde. Eduardo intenta no pensar en la noticia que le dio el médico por la mañana. Primero el viaje de la señora, que es lo importante. Necesita llorar Eduardo, pero no ahora. Primero el trabajo, después su metástasis. Eduardo va a morir en menos de dos meses. Tiene que hablar con su esposa y con sus padres, sus padres sobre todo. Ver morir a un hijo es un espanto. El chofer no puede creer que la vida se acaba. Siente un vacío en el estómago. Va a morir. Sabe que cuando deje a la señora se quedará solo en el estacionamiento de Aeroparque y ahí podrá llorar. Como si fuera un guión malo de cine, un chico de 10 años le golpea la ventanilla para venderle pañuelos de papel. Eduardo sonríe por la coincidencia secreta, pañuelos de papel. Baja la ventanilla, le compra un par de paquetes de pañuelos y mira al chico a los ojos con ternura fría. Ese chico tiene muchos, muchos años por delante. Y entonces piensa el chofer. Eso es vida. Me encanta, me encanta. Siempre el pasto del vecino se ve más verde, ¿no? Sí. Todo el tiempo. No me lo acordaba. Y esa mañana llamó una chica desde un country diciendo que Halloween creía a ella haberlo inventado, haberlo traído a la Argentina. No, no me acordaba. Esa mañana llamó un chofer que llevaba a muchas personas, Aeroparque, gente famosa. Y todos tenían un no me alcanza. Todos tenían un no me alcanza. Y yo notaba eso y le encontré esta vueltita. Hay una encuesta que se le hizo a un montón de gente en la Argentina preguntándole cuánto ganaban y cuánto sospechaban que tenían que ganar para ser felices. Y en todos los casos, no importa cuánto ganar a quién, siempre todos piensan que tienen que ganar un poco más para ser felices. Y es increíble que nos pase todo esto cuando, en realidad, ir a un médico y que te dé la peor noticia del mundo es lo único que nos debería importar. Levantarnos a la mañana sin que esa noticia catastrófica esté todavía. Por eso quise unificar un chico con hambre de la calle que, para él, pobrecito, todo lo que ve es mejor. Y un tipo que recibió la peor noticia, que vea en ese nenito el futuro absoluto, la perfección. Alucinante. Gracias, Armando. Ardancaseri.com Ardancaseri.com Una página que se la banca, viejo. Una página bien puesta. En Ardancaseri.com están todos mis libros para descargar gratuitos, todos. Y si los quieren comprar porque tienen que hacer un regalo, lo tienen sin gastos de envío a cualquier parte de la Argentina hasta las 13, que es la hora que dura Perros de la Calle. Y también tienen, si quieren, la posibilidad de entrar y leer todos mis cuentos desde el año 2003 hasta ahora, más de 20 años, escribiendo cuentos todo el tiempo, gratis, sin gastar un centavo. Hermoso. Gracias, Armando. Hoy funciona en el Teatro de la Plaza agotada, ¿no? Hoy tengo función con mi madre en el Teatro de la Plaza y todo también está en Ardancaseri.com. Fíjense, porque hay cosas en Tigre, de estas de 40 personas, para el 21 de septiembre. Es un cogedero, la verdad, digamos eso porque después... Parece ser que sí. Parece que sí. Y hay muchas fechas en Montevideo. En Montevideo voy a hacer todos los domingos, primeros domingos de cada mes, hasta el último de diciembre, en donde se cumplen nueve años de mi infarto, pero empiezo ahora. Uno de septiembre, seis de octubre. Me gusta que sigas peregrinando a Montevideo. Tres de noviembre y seis de diciembre para cumplir los nueve años. Creo que voy a hacer algo... ¿Pasa a tus amigos uruguayos allá? Voy a hacer algo con mis amigos uruguayos, seguramente, en el hospital de clínica. Excelente. En la Esplanada, en el lugar donde me salvaron la vida. Gracias, Hernán. Gracias, Hernán. Estás laburando un montón, Hernán. Sí, cálmate. Nos ves. Nos escuchás. Cuando y donde quieras. UrbanaPlayFM.com ¿Vamos a derribar mitos? Dale. Mito número uno. Cuanto más seguidores tenés, más exitoso sos. Che, ¿te parece? ¿Desde cuándo el éxito te la marca un numerito en una app? Mito número dos. La stevia es amarga. ¿Amarga? No, ni ahí. Y la hereta stevia se hace con las hojas de stevia más dulces. Por eso es la más rica. Ah, ¿no me crees? Probá y la hereta stevia y mito derribado. Y le, le, le. Contiene edulcorantes. No recomendable en niños. Ministerio de Salud. Con Coca-Cola retornable podés disfrutar momentos mágicos. Acércate a tu comercio de barrio. Recordá llevar tus tapas doradas y ahorrá con retornables. Coca-Cola. Juntos en todas. Hay un dato para la hora del almuerzo en la oficina que está bueno. Si comes del tupper que te trajiste, te evitas lavar un plato más. Pero mejor es el dato de pasar tu sueldo a BBVA para recibir 220.000 pesos de bienvenida y gastarlo en lo que quieras. BBVA. Creando oportunidades. Para la sensibilidad dental, existe Elmex Sensitive Professional, que ayuda a prevenir la hipersensibilidad dental. Su fórmula con tecnología avanzada y precisión suiza bloquea al instante las áreas dentales sensibles para una protección duradera. Activa el alivio inmediato con Elmex Sensitive Professional. Consultale a tu dentista. Disponible en las principales farmacias. Protección duradera con el uso regular. Para el alivio inmediato, aplique directamente en el diente sensible y masaje por un minuto según sea recomendado por su dentista. ¿Te enteraste que con la nueva promo de Goodyear te cargamos el tanque cambiando los cuatro neumáticos de tu camioneta? ¡Apurate! Es solo por unos días y además las pagas en seis cuotas sin interés. Promoción válida en Argentina del 13 de agosto al 13 de septiembre del 2024 o hasta agotar stock de 200 canjes. Consultar bases en promos sobre ruedas.com ¿Sabías que con Skip puedes ahorrar hasta un 70% de energía en cada lavado? Porque incluso lavando en agua fría, su fórmula con bioenzimas te brinda máxima limpieza y cuidado. Solo Skip mantiene tu ropa como nueva por mucho más tiempo. Porcentaje determinado considerando ahorro de energía con lavado o agua fría contra agua caliente conforme información de manual oficial de las principales marcas de lavarropas. Invierno en Rex. Todo lo que necesitas en calefacción, iluminación, hogar y más. Encontranos en SomosRex.com Vení a Rex. ¿Extranías esos momentos dulces de tu infancia? ¿Querés confiar en algo que nunca te falló? Entonces, volve a Bisnique. Ese chocolate único. El clásico de todos los tiempos. Claramente que Bisnique es un Bisnique. Con Día Llegas. Hasta el martes 27, 30% de descuento en pastas Luquete y Don Vicente. Y papa por kilo, 990 pesos. Y también cerveza oslava por 473 mililitros a 790 pesos. Ahorra también con cupones Club Día. Con Día Llegas. Exclusivo para socios que el día solo para consumo familiar, pero como de la siempre vida, la venta a menores de 18 años, no incluye productos de los bramos o producciones máximo 60 días por compra. BBVA presenta... Al top, top, top del humor. Estoy con una chica iniciando una relación virtual. Ella me dice, ay, ¿no tenés ganas de hacer sexting? Digo, mira, yo festejaría con el primer. Moldavski. Hoy, 20, 30 horas. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del Apolo. Clientes BBVA 20% de reintegro. Invita a Valian Cobertura Médica. Vamos con Taraborelli Rentacar. Chango más. Sabemos de ofertas. Subite a ON de Acción Energy. Sí, siempre en Kentucky. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar Enciendo la cafetera, que huertes al sur no me espera. Smart Life, se enciende Smart Life. Electrodomésticos Smart Life, enciende emociones. Smart Life. Si es rico, es no me gusta. Hay días en que necesitas algo reconfortante, una sopa nor. En minutos, tenés un plato calentito, delicioso y que te hace bien. Metele magia. Metele nor. Es siempre más sabor. Qué rico es nor. Sopas de vegetales deshidratadas. Seguir preparación de acuerdo a modo de uso. Está el frío de salir a la mañana. El frío de esperar el bondi. El frío de andar en moto. Existen muchos tipos de frío, pero ninguno se compara con el de dormir en la calle. Este año, volvamos a aliviarlo. Lleva tus sachets de leche y yogur vacíos y limpios a los puntos adheridos en Cava y Gran Buenos Aires. Con ellos vamos a fabricar protectores aislantes para personas en situación de calle y otros productos sustentables. Aliviemos el otro frío. Enterate más en www.elotrofrio.org.ar Consejo Publicitario Argentino. El detergente Sifioactive es el más concentrado. Por eso hoy nos vamos a concentrar en ellos, los que nunca quieren lavar. Ay, me pegó un tirón. Creo que no puedo ayudarte. ¿Te conté que soy alérgico a la esponja? Sí, me lo diagnosticaron hace un tiempo. Comí tanto que ni me puedo levantar de la silla. Y sí, siempre tienen una excusa. Pero por suerte vos tenés el detergente Sifioactive, el más concentrado, que limpia y desengrasa de una sola pasada. Basa un testeo técnico de activos versus otros productos de mercado. Cada segundo cuenta. Disfrútalo con pasión, compartilo con alegría y poténcialo con 102 Mujer. Una fórmula exclusiva con un plus de energizantes que te da el extra que necesitas. Energía, belleza y salud. 102 Mujer activa tu versión activa. Urbana Play anuncia The Messi Experience. Extiende su estadía en el Luna Park. Todo agosto. Entradas a la venta por ticket portal. Más de 50.000 personas ya eligieron vivir la vida y carrera de Leo Messi en una experiencia inmersiva e interactiva nunca antes vista. The Messi Experience. No te lo pierdas. Invita Mastercard BNA. Acompaña Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y Cetrogar. Produce Prima Entertainment. Y Supernova. Urbana Play 104.3. Radio Oficial. Ingresá en Edenor.com y seguí nuestros consejos para ahorrar en tu factura. Cuida la energía. Sumate al consumo eficiente. Edenor. ¿Ya probó la nueva Andes Origen Rubia Nueva Receta? Más fresca, rica y fácil de tomar. Con muchas. Ah, de rica. Ah, dese un nuevo gustito. Pruébe la Andes Origen Rubia Nueva Receta. Beba con moderación. Olvida su venta menor desde 18 años. Urbana Play 104.3. Ese gritarito roto. Yo sentí como corrida. Ante la cabeza suelo. Yo sabía que se rompía. Urbana Play FM punto com. Malamente. Sí, sí, malamente. Traca. Mirá. Somos la radio que ves. No importa si te gusta desayunar o qué te gusta desayunar. Casancrem va con todas tus comidas porque es rico y práctico. Es indiscutiblemente el queso de todas tus comidas. Probá ahora también su nueva versión like libre de sellos. Casancrem acompaña a todos los desayunadores. Al que se está desayunando, que es su mejor amigo, es un traidor. Y a los que se están desayunando todo lo que se puede hacer con la cremosidad de Casancrem para arrancar el día. Casancrem, indiscutiblemente el queso crema de tus desayunos. Y vos, ¿ya te desayunaste que hay un nuevo Casancrem reducido en la altosa? Perros de la calle. Nos escuchás. Nos ves. Cada mañana. Por Urbana Play. Claudio, este domingo no porque es el cumpleaños de mi papá. Pero el domingo de la semana que viene, yo quiero ir a la cancha de Racing. Ay, pero era este. Pero el domingo de la semana que viene no hay partido en la cancha de Racing. Independiente. No, es un kilo más o menos. El domingo de la semana que viene juega visitante Racing. Oh, el otro. Entonces, el otro, claro, no, no. Quiero ir full picado a este clásico. O sea, es un partidazo para ir a ver. Clásico de Bellina. Sí. No, igual es el partido para ir a ver. El partido para ir a ver. Sí, claro. ¿Por qué no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa el domingo? Pasa que sos de Boca y la gente ya lo sabe. No, pero no pasa nada. A mí me gusta el fútbol. No es que estoy yendo a la cancha de Racing a buscar un hincha de Racing. Pero vos podés hacerte cargo de ella, Claudio. O sea, vos se la llevas a... Habla, tranquila, tranquila. Pero si yo voy a... O sea, no voy a... ¿Con qué gente vas vos, primero? Yo voy con gente que conozco ahí de la cancha. Gente que conozco ahí de la cancha. No es la pregunta que te dice. Te pregunto, ¿con qué clase de gente vamos? No, son mis amigos. ¿Lukitas hace el asado? Lucas hace el asado. ¿Lukas qué? Dibel Lomas. De Lle Luan. Dibel Lomas. Ok. Le voy a hacer una pregunta, Claudio. ¿Tiene ojo celeste? Tiene ojo celeste. Tiene ojo celeste. Todo tatuado. ¿Tiene todos los dientes? Todas las... Es un montón. Es un montón. Le voy a hacer una pregunta para cuidar a la nena. Claudio, los pibes que hacen el asado, ¿comen el asado también? Sí, sí. Ah, ok. Está bien, está bien. No, vos tenés amigos de todo tipo. Pero yo me banco todo. Vos hacés los que solamente hacen el asado y queda todo en la parrilla. Este también con el otro, no. El otro voy a la cancha de Racing. A ver el partido y después a buscar un novio de Racing. Qué cocine. Está muy bien eso. Estoy avisando con un montón de tiempo de anticipación. Para que lo sepan. Yo, más allá de que les deseo la muerte y la destrucción, en general es buena gente la gente de Racing. A mí me cae bien la gente de Racing. Me pasa eso. Yo tengo muchos amigos de Racing. O sea, les deseo lo peor. Como Hernán Cassiani. Claro, pero tengo muchos amigos y los quiero mucho. Son dos buena gente. Me olvido que soy independiente. A Claudio lo adoro. Todo lo adoro. Pero sobre todo a mi amigo Juan lo adoro. Iti es divino de Racing. Muy bien, claro. Mi amigo Mariano de Racing también lo quiero mucho. O sea, hay mucha gente de Racing que quiero mucho. Que es bárbara. Sí, son divinos. Bueno, vamos a hablar de alquileres. Exactamente. Un tema que afecta a mucha gente. Nosotros tenemos una sección que se llama Otro punto de vista en la que se cuentan problemas acá y tratamos de que en vez de opinar sin saber, salga al aire otra gente que haya tenido problemas parecidos. Por ejemplo, me robó una amiga, como contaste vos temprano. Bueno, llama gente que también tuvo problemas parecidos y los resolvió de alguna u otra manera. Entonces te ayuda a superar ese problema. La verdad es que últimamente estamos escuchando millones y millones y millones de problemas de gente vinculada al mundo inmobiliario. Ya sea la mayoría, obviamente, de inquilinos que tienen que buscar alquiler y no encuentran y los cagan con los contratos o que los precios están desorbitados o que les cambian la regla del juego todo el tiempo o directamente que no consiguen lugares decentes donde vivir. Sí, bueno, el otro día escuchaba, María contaba en la mañana, la cantidad de pibes ahora. Ella decía, voy a tener este problema porque tengo hijas de 23 y 25 años que no se pueden ir de la casa de sus viejos porque es imposible alquilar. Pibes, no tan pibes, 25 a 35. Hay gente que no se puede independizar, gente que no se puede separar porque no se puede ir a vivir a otro lado y se termina separada viviendo en la misma casa. O sea, hay 10.000 quilombos vinculados. O yendo a la casa de los viejos, claro. O volviendo a la casa de tu viejo después de haberte ido. ¡Qué bajón! Eso es un bajón, ¿eh? Es el peor escenario. Eso es durísimo. Después de estar en calle, digo, que es lo peor, eso es el peor escenario. 11-68-61-1043 si te tocas, si te sentís interpelado por esta temática. Y también, como esto es otro punto de vista, la idea es escuchar también historias de todos lados. O sea, si vos... Acá es cierto que yo particularmente me hago cargo porque después de decir estas cosas siempre termino charlando por Instagram con gente que tiene inmobiliarias y dicen, ¡eh, loco, yo tengo una inmobiliaria y soy decente! Y yo le pido disculpas a toda la gente que tiene inmobiliarias y es decente. Yo es cierto que soy muy de demonizar a las inmobiliarias y de pensar que son todos unos hijos de puta, pero la verdad es que no es así. Entonces, está bueno también escuchar gente que tenga inmobiliarias, también está bueno escuchar propietarios y que cuenten cuál es su experiencia de su lado. Como, ¡che, mirá! Yo tengo este departamento con este departamento como vivo, con la renta que me da este departamento porque mi laburo es una mierda, entonces necesito... Cierta seguridad. Cierta seguridad y el último inclino que tuve me lo hizo mierda y como, no sé, escuchar también lo que pasa con los propietarios. Claro. Obviamente el eslabón más débil de la cadena es la persona que tiene que buscar para alquilar, eso jamás se pone en duda, pero queremos escucharlos porque lo mejor que podemos aportar al debate público es escuchar los puntos de vista de ustedes. Sí, 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8. Esta línea es para salir en vivo y que nos puedan contar esto. De verdad, hay muchos problemas para alquilar. Justo ahora tengo mis vecinos, yo vivo hace cuatro años en el mismo lugar, y me contaban que, claro, los ajustes que está haciendo lo que es la dueña. La verdad es que me conviene irme a otro lugar y estamos buscando para irnos, pero la verdad es que tampoco encontramos y si encontrás es medio de un día para el otro, ¿no? Es que encontrás... Muy complicado. Y del lado de los dueños... A irte ya. Y del lado de los dueños, recién hablábamos fuera del aire que no sé dónde salió publicada una nota que decía que este supuesto, esta primavera de los Airbnbs, que era como tenías un departamento, lo pones en Airbnbs y te da mucha más rentabilidad que alquilarlo... La burbuja trabaja. Esa burbuja trabaja. Esa burbuja reventó un poco, se llenó de oferta y ya no es igual y la gente ya no... Aparte, bajó mucho el turismo acá también, entonces ya no es que pones un Airbnbs y ya estás ganando ahorita como loco. Tampoco funciona así, entonces tampoco es tan buen negocio. Hay un montón de puntos de vista disponibles acá. También si administras Airbnbs, contanos, o sea, todo punto de vista vinculado al mundo alquileres. Sí, alquileres. Al mundo alquileres, queremos escucharlos a todos. 4775-6688 o si quieren dejar un mensaje contando porque tienen algo muy concreto para decir, no hace falta charlar, también lo pueden hacer al 11-6861-1043. Y está bueno esto que estás diciendo de podríamos hablar con un especialista en lo que es el rubro inmobiliario, pero no tiene sentido. Nada. Es hablar más con ustedes para ver también un poco y hacer un balance de cómo está todo. El que más sabe termina siendo el que la padece. El que más la camina, el que conoce diferentes opciones o diferentes obstáculos para tener una opción. Sí, exactamente. Esta música es incompatible. Vamos rapidito. Hablamos hoy a la mañana de tirar los títulos más importantes del mundo del deporte. Así no se nos escapan porque a veces pasa el día y no lo podemos comentar. Sobre todo en una semana en donde hay Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Está pasando de todo. Y se definen las llaves. No son los partidos de ida, sino los partidos de vuelta que ya definen los clasificados. Ayer creo que el partido más importante de la jornada por ser Copa Libertadores de América lo protagonizaron River y Talleres de Córdoba partido de vuelta. La ida la había ganado River 1 a 0. Ya estaba en ventaja. Y ayer en el Estadio Monumental River volvió a ganar 2 a 1 y por eso clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores en donde va a enfrentar a Colo Colo. Como decíamos antes, esto va a ser a mediados de septiembre. Pero también hubo Copa Sudamericana con presencia argentina. Rosario Central había empatado 1 a 1 en el partido de ida jugando en Rosario contra Fortaleza. Le tocó visitar Brasil. Lamentablemente empezó ganando pero lo terminó perdiendo 3 a 1 y quedó eliminado en la Copa Sudamericana. La Nuz es la buena noticia de la Copa porque le ganó 3 a 1 a Liga de Quito. Ya le había ganado también en el partido de ida 2 a 1 allá y le terminó ganando ayer 3 a 1. Así que con amplia diferencia pasó a la próxima ronda de la Copa Sudamericana. No se sabe contra quién juega nadie, ¿no? En el caso de Lanús. Sí. No, todavía no está definido me parece. Se tienen que definir los otros cruces. Hoy hay más partidos de Copa Libertadores pero sin presencia argentina sigue Copa Sudamericana porque juega Belgrano contra Paranaense. La ida fue a favor de Paranaense 2 a 1. Vamos a ver qué pasa hoy en Córdoba. Esto va a ser a las 7 de la tarde. Y hoy, Evelin hoy juega Les puedo contar una cosa que aprendí haciendo los móviles desde México el otro día. Cuando Evelin hace eso Zoom te lo bloquea. O sea, si estás conectado por Zoom no lo escuchás. Como el compresor de Zoom lo calla. Entonces, vos decías como ¿Quién juega hoy Evelin? Y yo escuchaba Claro. Zoom entiende que es una sirena de ambulancia que está pasando por atrás. O sea, Zoom te lee como ruido. Voy a hacer la versión para Zoom entonces pronto me da cuenta. Bueno, y hoy por Copa Sudamericana juega Cruzeiro contra Eso no lo bloquea. Gracias. Bueno, el partido de hoy se juega en la bomonera ganó Boca 1 a 0 con gol de Cavani y el partido de vuelta se juega hoy 21 a 30 horas con la ventaja esta que tiene Boca 1 a 0 vamos a ver qué pasa jugando en Brasil Cavani desgarrado. Desgarrado. Desgarro grado 2 lo saca por lo menos un mesí en los entrenamientos lamentablemente para el uruguayo fue que tuvo esta lesión y que lo deja afuera no solamente de este partido de vuelta sino de lo que va a pasar en los próximos días. ¿Puede ser que la palabra desgarro suene mucho más grave de lo que realmente es? No, es grave. No, es grave pero tiene una recuperación más rápida pero tiene una recuperación más rápida que otras cosas no sé, te romper los ligamentos son 6 meses. desgarro suena como a desgarro. Me imagino algo arrancado como muerte. La R hace que se separe más el músculo. Claro, para mí desgarro es como que se te cayeron las tripas al piso. Imagínate que se llamara desgano. Desgano. Tengo un desgano. Y sin embargo el desgano es mucho más grave porque no se te va en tres semanas. El desgano dura toda la vida. Un desgalo. Un desgalo. Hoy 21 a 30 el partido este fuerte aplauso es para Lautaro Martínez que hoy está cumpliendo años. Vamos Lautaro. 17 años para el jugador del Inter de Milagos. Otro tipazo. Se dice el jugador de Racing. Otro tipazo de Racing. se dice así, no se dice el Inter de Milagos. Y te hago una pregunta ¿el huevo a cuña? ¿Qué dirías Hernán? El huevo a cuña que se vaya a la concha de su hermano. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! No, lo hago, lo hago igual. 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 Lo hago igual, respeto. No, y para terminar... Es lindo verlos enojados igual. Son tipazos, son tipazos los hinchas de Racing, pero es lindo verlos enojados. Esta última noticia dedicada a Claudio. Ayer jugaron Juan Martín del Potro junto a Gaby Sabatini en una exposición en el US Open. Muy linda. Le ganaron a una dupla conforme a Andy Roy que estaba al otro lado. Explotó el rating, me dice Claudio. Pero ahí partió esa exposición muy piola. Por ejemplo, ayer también jugó Agassi junto a Novak Djokovic y McEnroe con Alcaraz jugaron un muy lindo dobles en la previa de lo que va a ser el último Gran Slam del año bien por Gaby y del Potro que ganaron ayer en ese partido de leyendas. Gracias, Sofí. Por favor, me voy, ¿no? No, 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 no. Quédate acá, por favor. El 104.3 Somos la radio que ves en todo el mundo. En el supermercado paga el que tiene la del Santander porque tiene los mejores ahorros. Tenés hasta 30% en Jumbo, Disco, Bea, Carrefour, Coto y Changomás con tarjeta Santander Visa. Es el momento de aprovecharlos. Conoce más en santander.com.ar Para más información y condiciones o limitaciones aplicables consulten santander.com.ar Disponible para cartera de consumo vigente del 1 del 7 del 2024 al 30 del 9 del 2024 para Argentina según condiciones aplicables a cada supermercado. Ejemplo, día de la semana que aplica la promoción. Tope mínimo 10.000 pesos según porcentaje de reintero. Los accionistas de Banco Santander Argentina SACUIT 3050-0008454 con domicilio en la avenida Juan de Garay 151-Caba no responden en exceso de su integración accionaria. Urbana Play Invierno Temporada de nieve 2024 Ski Montaña Naturaleza Aventura Relax Invierno 2024 Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves en todo el mundo. YPF Gas está acá en mi fábrica con la energía más eficiente y de mejor calidad para que todos los días podamos producir el máximo. En YPF Gas estamos en cada rincón del país para que vos estés donde querés estar. Tenemos el mejor servicio para vos. Conocelo en YPFGas.com.ar ¿Te enteraste que con la nueva promo de Goodyear te cargamos el tanque cambiando los cuatro neumáticos de tu camioneta? ¡Apurate! Es solo por unos días y además las pagás en seis cuotas sin interés. Promoción válida en Argentina del 13 de agosto al 13 de septiembre del 2024 o hasta agotar stock de 200 canjes consultar bases en pro sobre ruedas.com Protege tus paredes de la lluvia con Plavicón Muros Todo tiene solución Ponerle Plavicón Turrón Alcor El snack que más conviene a 250 pesos Turrón Alcor El snack que te acompaña a toda hora y todo momento Turrón Alcor El más rico Turrón Alcor 250 pesos es el precio sugerido exceso en azúcares y calorías Los argentinos siempre damos una mano como el 86 cuando ganamos gracias a una o como tu auto del 86 que arrancó gracias a que te dieron una Un argentino no te abandona Rexona tampoco Encontra las promociones de Rexona en todo el país Rexona No te abandona Para más información y condiciones o limitaciones aplicables consulte en www.rexona.com.ar Organiza Unilever de Argentina Sociedad Anónima Lo sé Algunos van Por un sabor Bien suavecito Y yo No soy así Quiero un sabor Con cuarco rico Yo Y Tarahui A mi manera Tarahui Seguí tu manera Somos Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves Se viene Lía Ay cuando me agarra Antojo En cualquier momento Del día A todos nos vuelven locos Las galletitas de Lía A todos nos vuelven locos Mamá Las galletitas de Lía Son puritas por aquí Mapucas por allá Galletitas vocación Son muy ricas de verdad Media tarde por aquí Y jamás por allá Lía todo el día Qué alegría que me da Galletitas Lía Exceso en azúcar Es grasas totales Grasas saturadas Sodio y calorías Si sos miembro de Club Icy Disfruta de este Super beneficio 15% de descuento Con 365 Plus Y 10% con 365 Clásica Además 5% extrabonando Con tarjetas en cosudo Obtene tu beneficio En 365.com.ar Y ahorra más que nunca Ver bases y condiciones En 365.com.ar Con Día Llegás Hasta el martes 27 30% de descuento En pastas Luquete y Don Vicente Y papa por kilo 990 pesos Y también cerveza Oslava por 473 mililitros A 790 pesos Ahorra también con cupones Club Día Con Día Llegás Exclusivo para Social Club Día Solo para consumo familiar Ver con moderación Provincia de la venta Menores de 18 años No incluye productos De los bramos O progresiones máximo 60 días por compra Lo que te gusta Miralo con iris Lágrimas para ojos secos Y colirio para ojos rojos Iris Refresca tu mirada BBVA presenta Al top, top, top del humor Estoy con una chica Iniciando una relación virtual Ella me dice Ay, ¿no tenés ganas De hacer sexting? Digo, mira Yo festejaría Con el primer Moldavski Hoy, 20-30 horas Entradas en venta En plateanet.com Y en la boletería Del Apolo Clientes BBVA 20% de reintegro Invita a Valian Cobertura médica Vamos con Taraborelli Rentacar Chango más Sabemos de ofertas Subite a ON De Acción Energy Siempre en Kentucky Ver bases y condiciones En go.bbva.com.ar Los que aman el mate Aman a Amanda Los que aman el mate Aman a Amanda Canon, Canon, Canon Es mi colchón Canon, Canon, Canon Es mi colchón Canon, Canon Es mi colchón El detergente Sifioactive Es el más concentrado Por eso hoy Nos vamos a concentrar En ellos Los que nunca quieren lavar Ay, me pegó un tirón Creo que no puedo ayudarte ¿Te conté que soy alérgico A la esponja? Sí Me lo diagnosticaron Hace un tiempo Comí tanto Que ni me puedo levantar De la silla Y sí Siempre tienen una excusa Pero por suerte Vos tenés el detergente Sifioactive El más concentrado Que limpia y desengrasa De una sola pasada Basado en testeo técnico De activos Versus otros productos Del mercado Soy el ratón Pérez Yo pongo a trabajar Lo que tengo en la app Galicia Y la ganancia La reparto todas las noches O sea que es cualquiera Eso de que cuando el gato No está Los ratones bailan Yo no bailo nada Yo aprovecho que no está Y te dejo la plata Abajo de tu almohada Tenés cómo hacer crecer tu plata Tenés Galicia Cartera de consumo Esta comunicación No tiene el carácter De asesoramiento o recomendación Por parte de Banco Galicia Para seguir alguna acción específica Para más información Y condiciones O limitaciones aplicables Consulte en galicia.ar ¿Ya probó la nueva Andes Origen rubia Nueva receta? Más fresca Rica Y fácil de tomar Con muchas ¡Ah! De rica Dese un nuevo gustito Pruebe la Andes Origen rubia Nueva receta Beba con moderación Olvida su venta Menores de 18 años Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves Son las 12 menos 10 Mientras tomamos casos Para lo que comentamos De los alquileres Que lo vamos a hacer después Obviamente No es que no lo vamos a hacer Tenemos invitados En esta mesa Y tenemos por supuesto A nuestra columnista de estrella Elia Sabe todo del mundo teatral Elia Tose justo antes de que la presenten Azuela Pero mirá que rápido Que lo resuelve Ya está entera nuevamente Entre nosotros Meiscapola Bienvenida Hola Meis No sé si tan bienvenida Si estoy con mucha tos No bienvenida si Vamos Lo digo Porque por si me agarra Un ataque de tos Hay un montón de gente Que me va a ayudar Esto es un cóctel de germen Yo estoy apostando mucho Que cada uno traiga su enfermedad Que todas las enfermedades Combatan entre sí Y mueran Entonces estemos todos sanos La última vez fui Le contaba a los chicos Estuve no sé 40 personas en el hospital Y eran 40 personas con tos Cuando llego Le digo Hacerme una placa para mí Algo neumonía Algo tengo Estaba que me diga Que tenga algo grave Pero no puedo estar Un mes con tos Termina ¿Tenés horas y media? No, nada No tenés nada No, si tengo tos Es más desesperante Un jarabe Un jarabe estoy tomando No sé Estoy tomando mucho Pero bueno Bueno, no importa Acá estoy Con mis invitados Hoy tenemos dos invitados Me encanta Dos invitados ¿Quién los presenta? Evelyn Ay, no sé Hoy estoy No estoy en mi mejor día Tengo un orificio tapado Uno Escuchá Los presento yo Los presento yo Por favor A ella viene un montón de veces Ella es bárbara Él a mi columna Por lo menos nunca vino Pero al programa sí En algún momento Sí, el programa sí Es virgen de mi columna Así que ahí están los dos Telma Fardín y Tacharriera ¡Bravo! ¡Genios! ¡Genios! ¿Qué se siente ser desvirgado acá? Ay, qué fuerte Mucha luz Mucha luz ¿Viste? Y pero los rodajes son así Sí, hay que entregarse Uno fantasea Uno fantasea Pero el rodaje En este estudio hice Millenials Y tuve mucha escena de sexo Así que anduve ¿En este mismo estudio? Por estos pasillos Anduve bastante desnudo Así que cuidado que se te desnudo En dos minutos Yo no sé si ustedes creen En las energías Pero acá es como La cantidad de energías Que han dado vueltas Por estos estudios Acá tratando de ir a Y dicen No, yo acá Igual sexual cero Claro Con amigos así O sea, desde que está esta radio Sexual cero energía No, sexual no No, no, no Acá muerto Todo lo que entra Muere acá Es más, la falta de energía sexual Uno se la lleva para afuera Para su vida Es tremendo No, no me digan así No, no, no Así que me voy No que venimos bárbaros Si te quedás un ratito Está bien Si te quedás ¿Cómo andan? Qué lindo que hayan venido Muchas gracias Gracias por invitarnos Estamos Justo contábamos Que ayer tuvimos función Así que estamos hoy Ahí recuperando Función de Motorhome Motorhome ¿Hace cuánto estrenaron? Hace tres semanas Poquito Proyecto propio además Proyecto propio Proyecto propio Todo autogenerado ¿Cómo fue eso? Lo producimos los dos Nico vino con la idea Se juntó con Alfredo Stafablani Que es el otro guionista Lo amamos Director Sí, lo adoro, lo adoro Alfredo es un genio Muy grosso Un dramaturgo hermoso Y un director Muy bien, un actor Todo, hacen todo Todo descubrí yo, ¿eh? Todo descubrí yo Sí, pasó el año pasado Que charlando detrás de escena Que vivimos grabando películas y series Que pasas mucho tiempo, ¿viste? En la zona de los Motorhomes Y se hace una mezcla de gente Que tenés Alguien que viene Que está en la compra-venta de Bitcoin El otro que entra Y abrió los registros akashicos ¿Viste? Y se mezclan técnicos con actores Toda esa locura Pasan horas, horas, horas Y se termina convirtiendo En una película Dentro de la película Entonces quisimos llevar eso Arriba a un escenario Y lo logramos De gran manera Acá estamos, ¿no? Y además hay algo como De desmitificar la idea glamorosa Del detrás de escena No es nada glamoroso Y además en este En particular en este rodaje Todo lo que puede salir mal Sale mal La directora que Para, ¿no es glamoroso La escena? O sea, un rodaje No hay nada de glamoroso Yo me imagino como Las estrellas por lo menos Como en bata Dentro de sus camarines En bata si tenés bata Si no te cagás de frío Cagás de una colcha Con las mantas de Nepal Uy, ¿te acordás? Eso fue Lo último que me acuerdo Del motorhome Había sido eso La palta Sí, sí, sí Esa secuencia Sí Pero, ¿qué pasa? Hay historias Que hayan ocurrido de verdad Hay un basado en hechos reales Hay un basado en hechos reales Nunca vamos a saber Qué de todo No, pero bueno El que sabe Y además Supongo que hay algo Como de escuchar ese mundo Como decís La mantita de Nepal Y la palta Hay algo de todo ese imaginario Que está Y que todos los personajes Están basados Algunos Son como unos estereotipos Que siempre nos cruzamos No solamente En nuestro laburo Sino creo que En cualquier laburo Mi personaje Es la directora De la película Que es una piba Que le pidió la plata Al padre Entonces no es que Tiene un recorrido Delo artístico Para Qué boluda ¿Por qué no le pidió a Linca? Sí que no Me pensé que ahora Está complicado Mejor pedirle al padre hoy Claro Le pidió al papá Y entonces Es una piba Que además Tiene bastantes Deficiencias humanas Para tratar a la gente Y esta lógica De directora Despota Jefa Despota Que más allá De el estereotipo De la directora Despota Me pensé que en cualquier laburo Podés encontrar Excelente clima laboral Excelente clima laboral Claro El personaje de Nico Que es un pibe Que la pegó De chico Y después no laburó Nunca más Y ahora se está quedando Pelado Entonces está con todo Un tema Con la pelada Sí tuve muchos amigos Que están con el tema Del pelo Y te parece Joder con eso Me dice Claro Joder con eso Cuando salí Viste Claro Es un tema Es como che loco Chiste este tema Con este tema no Con este tema no Claro Te parece Es un tema sensible Entre los tipos en general ¿No? El cabello El pelo es un tema Sí Es un proceso Que hay que aceptarlo Es la caída Bueno pero digo Ahora no sé Incluso entre los que no lo sufren Es un fantasma Es un fantasma Que está ahí Porque ves a la gente De tu edad Es como a medida Que tus amigos Empiezan como Bueno Empiezan a casarse Otros empiezan a tener hijos Son distintos fantasmas Viste Como que van rodeándote De repente hay algunos Que empiezan a quedarse pelados Para que el tratamiento estético No es una cosa Que se hable tanto No sé Siento que Cada vez más Cada vez más Me gusta muchísimo Cada vez menos Cada vez menos Se habla mucho Pasan tratamientos Pasan tratamientos Pero los tipos no dicen Me puse pelo No lo dice nadie El blanqueo es más fuerte Para mí eso algo cambió Para eso cambió El varón argentino No te va a decir nunca Cuánto gana Pero sí te va a decir Qué toma para el pelo Cuánto pelo se puso Qué toma sí Qué producto se pone Pero si Se puso cositos Puedes decir Pero eso no hace falta Esa pastilla del pelo Es tremenda Porque te deja fuera de No me hagas decirte Sí, te deja fuera De combate De combate Y si igual Como en el estudio Como gana el estudio ¿En serio? Y si igual O sea que cambia Prefiero Tener pelo Prefiero Igual es contraproducente Porque uno se pone pelo Supuestamente no Pienso para sentirse mejor Para estar mejor Y de repente Tener más actitud Para no tener lo otro Es la vida misma Fíjate Te da y te quita Te da y te quita Es un tema como de tamaño Y cantidad Más pelo Más cantidad Y este actor Se está quedando pilado Entonces Entonces está ahí como En la lucha Y le hablan mucho De que él era su pelo Y bueno Pienso que hay algo Muy terrible En los actores Que laburan desde muy chicos Que es que Cada tanto salen Esas notas en los diarios De ¿Cómo está Jorjito? De no sé dónde Tipo que tenés la foto ¿Cómo está ahora? Lo primero que te sale Está hecho Porque es obvio Pasaron 30 años O sea Nadie está igual A los 8 Que a los 38 Sí, sí Estamos muy expuestos Más en televisión Cuando haces televisión Se te cae todo antes ¿Puedo decir? Te arruina Te envejece nada No, pero a mí es un ladrón Mira lo que está diciendo Tiene 39 Está divino Está medio enfermo Pero Está sin pecado Por dentro no Por dentro no No, nadie por dentro Los meñicos tampoco Los meñicos no Los meñicos de nadie creo De nadie Y además de ustedes Está Lili Popovich Lili Popovich Bueno, Alfredo Stafolari También actúa Hace todo Es increíble lo que hace Es precioso lo que hace Está Irune Porcel Que Irune Porcel Es la meritorio Entonces la maltratan muchísimo Porque está esta lógica De la jerarquía Es muy maltratada ¿Es así en los rodajes? O sea, obvio que la comedia Exagera todo Pero en los rodajes Está como muy jerarquizado todo No exagera tanto No exagera tanto Viste, como que Como la productora Que arranca Recibe otro tato Y tiene que La ves siempre corriendo Para todos lados Y como tiene energía Está copada Porque el resto Ya estamos todos rotos Lo que estamos hace mucho En el ambiente Hay que aprovechar Esa fascinación Todavía está como Contenta de estar Igual es algo Para mí un poco fechado Ya lo del maltrato En cualquier lugar Antes por ahí Te lo bancabas O se lo bancaban Ahora le vas a decir A una piba O a un pibe Meritorio Lo maltratás No sé cuán Por suerte Ya como la cultura Del maltrato En la tele En los laburos Ya Pero el derecho de piso No está Pero una cosa Es derecho de piso Que vos esa persona Sepa que tiene que Laburar un poco más No sé qué Pero el maltrato No sé Es muy como de otra época Está todavía Y es un reflejo De lo que tenemos Pero por suerte Está empezando Un poquito a cambiar Pasa que también Se resignificó A qué llamamos maltrato Claro Me parece que había Digo extremos Y sí está esta cosa Por ahí más de hablar De las jerarquías Bueno No sé si te trato también Si te saludo Si te dejo el cafecito listo Es como ese otro lugar Que ocupa Igual acá sí La maltrato muchísimo Pasa lo físico No, no, no No, me siento que Hay algo de Voy sumando Voy sumando Me voy entusiasmando A medida que van entrando En confianza Y nos faltó Nico Di Pache Que es Ahora pueden ver la foto Es el doble de Facundo Arana Y bueno Lo conseguimos morocho De ojos oscuros Un Facundo Arana morocho Digo También es como Una de las cosas Del rodaje La directora Se gastó toda la plata En el protagonista El protagonista Nunca aparece Entonces se le está yendo Todo de las manos No sabemos si no aparece Por ahí aparece Lo dice la reseña Consiguieron esto Medio la que le hizo Joaquin Phoenix A Todd Haynes ahora ¿Cuál? Que lo costeó Se bajó Perdón Fue en medio de noticias El espectáculo El espectáculo recientes Todd Haynes tenía un proyecto Para una película Con Joaquin Phoenix Que Joaquin Phoenix Le acercó a él Que Joaquin Phoenix Lo cebó Para que la hiciera Más subida de todo Era una película De un amor homosexual Y Todd Haynes tenía dudas Sobre si hacerla muy Si hacer las escenas sexuales Muy explícitas o no No sé qué Lo habló con Joaquin Phoenix Joaquin Phoenix Dice Man Seguí tu instinto Vos anda Empujá Pizá el acelerador Andá para adelante Rey O sea Hacéla como Hacé No importa Vamos Vos soñás Viví Soñás Reí Volá Y salió Todo el proyecto De la película Y todo Y a último momento Joaquin Phoenix Que parece que es una persona No tan bien llevada Se bajó Dijo como que al final No le gustó tanto la idea Y le generó pérdidas A la productora Por 10 millones de dólares Ya no se puede recastear Porque aparte el proyecto Lo había llevado él Sí Unos copadores Actores la verdad Él tiene esa fama De hecho Cuando recibió premio Él mismo Me acuerdo Y pidió perdón Por ser un maltratador Pero parece que repite Claro Sí Acá es ristito Porque es como un maltrato financiero Dejó gente sin laburo Hay que hacer el Joker Igual Ya está hecho Hay que hacer el Joker Y sobrevivir Ahora sale Joker 2 En cualquier momento Gente complicada Igual me interesa mucho Cómo es esta convivencia forzada Porque uno cuando convive La idea de convivencia Que tiene cualquiera Es la convivencia de una pareja Que es alguien que Mal que mal elegís Diría Ralón Que no lo elegimos tanto Pero bueno Ponele que sí Elegís a alguien Y en todo caso Te podés bajar de esa convivencia Digo Esta es como una convivencia Forzosa con gente Que realmente no elegirías Nunca capaz Claro Los rodajes tienen exactamente eso Igual medio que como Cualquier otro lugar de laburo Sí Pero ¿Cuántas horas son de rodaje? Y depende Por lugar de laburo Son 8 horas También es más corto el plazo ¿No? O sea es que es así Por 3, 4 Claro Y de repente también tenemos eso De que flayamos familia ¿No? Porque todo es como muy intenso Porque estamos muchas horas Porque es muy íntimo Porque estamos muchas horas esperando Entonces por ahí no estamos laburando Sino que estamos hablando De los registros akashicos ¿Vos cuál sos? Mucha intimidad ¿Viste? De pronto entras a un lugar Y están hablando de unas cosas Que decís Pero hace cuánto se conocen 10 días Pero son íntimos Te amo Amiga Y cuentan todo Todo, todo, todo Como es verdad Como uno flashear a familia Y después por ahí queda la mejor Pero no los vuelves a ver Te cruzas en un pasillo Y está todo bárbaro Pero ese nivel de intimidad No sobrevive O sea no es que volvés a llamar A esa persona Para pedirle consejos Sobre tu vida Hacías asado todos los domingos Con esa gente Como si fuese tu familia Y después ya está No lo ves nunca más Algo que te cruce otro proyecto Che ¿Y cuánta gente Entra en un motorhome? ¿Cómo es? Porque nunca estuve dentro De un motorhome Depende del presupuesto Ok Bueno ponele Contame los distintos presupuestos No Está el que tiene El protagonista Que tiene su motorhome exclusivo Solo está esa persona Y después todos los Los vuelos casi El vuelo que es el que viene No tiene ni nombre el personaje Chico uno Mujer, pelo corto, camisa azul Sí ¿Se respeta ese rango O se arma como un resentimiento De mirar este Gil ahí Con su motorhome? Y ya Depende mucho del protagonista Claro Si es un copado o no Sí, si es un copado Se genera buen clima Y si no Hay una distancia Pero depende mucho Del que el protagonista Y en general Porque me imagino que A la hora de trabajar Con otras personas Siendo todos del rubro Y teniendo todos amigos Dentro del rubro Alguien te debe contar Cómo es alguien antes Entonces como No sé Cerraste un proyecto Con Josecito González Y viene uno y te dice Uy, Josecito González Uy, un copado Josecito González Qué bueno ¿Se pueden confirmar Los prejuicios? O en realidad son prejuicios Y la gente es distinta Yo creo que hay mucho prejuicio Después cuando Tiene que ver mucho El proyecto Hay gente que por ahí En determinado proyecto No la pasó bien Y no maltrató Pero no se llevó bien Y por ahí en otro Que le gusta Está copado Tiene otra energía ¿De vos qué sentís Que se dice? No lo sé Espero que Algo bueno Si mañana me contratan Para un laburo Con vos Y se lo comento a alguien Y que laburo con vos ¿Qué me dice? No, Nicorriera No Nicorriera No, 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 Nicorriera No digas eso No lo mires a los ojos No le gusta No, voy a decir yo No, no pensás mirarme a los ojos Voy a decir yo Que Nicorriera se habla bien Se habla bien Se habla bien Uy, es un copado Vamos a canales También como La hablaron bien Antes de que nos Nos conozcamos La hablaron bien Me dijeron que era un rompecorazones ¿En serio? Vamos a decir Se dicen las dos cosas Se dice que es un rompecorazones Pero Pero un caballero O sea, todo el mundo decía Se lo rompe con elegancia Caballero Y fue fuerte la frase La dejamos pasar Tienes razón Y que es un copado Donde vamos En todos los canales Nos cruzan los técnicos Que nos vieron a los 13, 14 Bueno, a vos un poquito más grande Pero Ah, pero los dos laburan desde chicos ¿No? Claro Entonces hay como una cosa así Uy, como crecieron ¿No? Como buena onda Buena onda Agarran los cachetes Mi amor, estas están grandes Hay algo de eso Sí Sí, pero bien vos, Thelma Que te dijeron que era un rompecorazones Y dijiste Bueno, voy al frente igual Ya fue No, no fui tanto al frente Ah, ¿no? No me la hizo fácil O sea, no Vos sabés que no Vos sabés que no Yo le escribía Y viste eso que Te contestan dos horas después Tres horas Al otro día Al toque le doli Estás topada Estabas realmente ocupada ¿O estabas especulando? No, no No, no Te juro Y además igual me pasaba que decía Nunca Nunca estás tan ocupada Nunca estás tan ocupada Es verdad Si te gusta mucho No estás tan ocupado A mí no me gustaba tanto Entonces Bueno Hablando de rompecorazones ¿Cuál no te empezó a gustar? Y cuando acepté Después como de un mes De mensaje Que sí que no Cuando acepté Fuimos a cenar Después de ahí Ya está No nos separamos más Claro Porque me voló la cabeza ¿Pero qué fue lo que cambió? Porque de no gustarte Prejuicio ¿Vos decías? O sea, sí Yo tenía un prejuicio Por un lado Es un pibe Que es muy simpático Pero yo me lo cruzaba Como solo Y como en los ensayos Sin laburar juntos Cuando yo entraba a ensayar Y él salía Porque hacíamos la misma obra Pero en diferentes elencos Entonces no teníamos tiempo Hacíamos el mismo personaje Me mira Desconcertadísima Claro, desconcertadísima Era el mismo texto Pero eran diferentes parejas Haciendo el mismo Era una obra que hacía Muscari Sí, me acuerdo Era una obra que hacía Muscari Donde era el mismo texto Que hacían dos hombres Dos mujeres Un hombre y una mujer Una mujer y uno ¿No? Exacto Y nos cruzábamos Hola, chau Qué sé yo Y no había como un rato de charlar Es un pibe Que me parece que entras más Si te pones a charlar un rato Si solo te lo cruzabas un rato Te dijeron que era un rompecorazones No dice nada No dice nada No voy a entrar ahí Ahora vas a tener derecho a replicar El Instagram es otro Claro, más el prejuicio Más todo, pobrecito No tenía chance Menos mal que insistió con el mensaje Pero me contestaba igual Pasaban dos días Y me decían Ay, estaba muy ocupada Ay, sí Tampoco pobrecito Tampoco, tampoco ¿Te sentís representado Por esa descripción Como que sos más una inversión De largo plazo? Me parece que sí, ¿no? Sí No sé en otras épocas En esta es una inversión A largo plazo A largo plazo Y de ella ¿Qué te dijeron? No, no Pregunté solo si estaba soltera Y te dijeron que sí Me dijeron que sí Bien, buen dato Y ahí arranqué El laburo El laburo de obrero Pero ya lo sabías ¿Ya sabías que querías algo? La había visto Y me pareció muy linda Y nos cruzamos Entre ensayo y ensayo Y yo me hice el canchero Porque siempre de entrada Hay que hacerse el canchero Para tantear ¿Vos decís? Parecería ser que no tanto ¿Qué te dijeron? Y le digo Estábamos saliendo Y ella estaba llegando A ensayar Le digo Te dejamos el escenario caliente ¿No? Y ella no se quedó atrás Y me dice Qué bueno porque llegaron los actores Esculpame Está bien Se juntaron dos picantes Y ahí me di cuenta Que no solo es linda Sino es inteligente Que tiene humor Y dije Bueno voy a redoblar la apuesta Ay chicos son bárbaros Y seguí Hasta que bueno La fui a ver a su estreno Ella estrenó después La invité a comer Y desplegué todo Todos tus encabezas Mi elegancia Todas tus elegancias Tu caballerosidad Claro Está bien Qué linda esta historia chicas Para ahí trabajar juntos Qué onda Porque no es lo mismo Es no lo mismo Bien, gracias No, qué jodido Mirá, no toquemos ese tema No, es fuerte porque convivimos O sea, vivimos juntos Y además Laburamos juntos Estamos todo el tiempo juntos Y la armaron juntos Porque no es que los convocaron Sí chicos La armaron Ya es tóxica la pareja No, bueno, no No, pero son esas cosas Que cuando arranca la pareja Digo, porque no hace tanto Que están juntos Arranca un proyecto nuevo Es todo muy nuevo Todavía tiene la adrenalina De lo nuevo Dentro de, no sé Diez años No sé si volvés a arrancar Todo eso Tal vez sí Pero esto tiene como La cosa del enamoramiento todavía Primera obra juntos Digo, como Primera obra, digo, armada Sí Y la pasión por lo que hacemos Además Nos llevamos bien O sea, nos divertimos Pasando tiempo juntos Obvio que estábamos como Más sometida a presión En la relación Pero Nos divertimos también Porque creo que Hacer lo que amamos Hay que tener mucho amor Por la profesión Para ponerte a emprender Teatro Con lo complejo que es Convocar gente Que todos la pasen bien Porque también Como laburamos Hace muchos años Entendemos Cómo queremos tratar Cómo nos gusta que nos traten Y cómo queremos tratar ese equipo Entonces También mezclamos mucho Esa manera de cuidar Y tratamos de cuidar Nuestro vínculo también Pensé que hay como La palabra es cuidado Para todo Pero bueno Tiene sus pros y sus contras Esa es la clave Estamos haciendo lo que amamos Entonces se hace más fácil Porque salimos de ayer Salimos de la función Y es Ah, tal texto Que dije tal cosa Sí, tenía que tal Entendés como que Seguimos laburando Pero porque no es laburo ¿Se llevan bien con las críticas? ¿Mutuas? Re Yo me cuesta un poquito ¿Recibirlas? Sí Es verdad Yo pregunto Yo pregunto Pero para acá me preguntas Porque es muy difícil ¿Qué difícil? ¿Te puedo decir una cosa? No, como código Tipo, che ¿A vos te interesa Que yo te dé Como a mi evolución De las cosas que veo? ¿O preferís que no te diga? Una vez que dijiste eso Eso es terrible No, no me digas nada Odio mi laburo Odio, boludo No digas nada No me interesa nada No, pero Pautado antes, chicos No al toque que saliste de una función Pautado cuando arrancamos Che, ¿a vos te interesa? ¿Preferís que no? Porque yo requiero O sea, a mí sí me dan ganas De que me diga Claro Ah, esa es la vuelta Está bien Porque es cuando terminamos De tener sexo En el momento después Te digo, che, ¿a vos te interesa Que diga como estuvo? ¿O preferís que no lo hablemos nada? Tiene que ser antes ¿Te marco las fallas ahora? Claro ¿O preferís que te laje por escrito Después? ¿Te las mando por mail? ¿Te mando por mail? Qué lindo Yo a veces no quiero Le digo, no, no, no Ahora no Ahora no Es que uno no siempre Está disponible emocionalmente No quiere decir Que no te interese escucharlo Hay veces que no estás Para que te digan nada No sé, qué sé yo Vos no estás de mal humor No querés escuchar Que pifiaste tal cosa Que saliste cuando tenía que salir Porque probablemente Hasta en muchos Ya lo sabés ¿Entendés? Pero el otro También hay algo De querer decírtelo O en esa devolución O en ese código que se arma Pero sí, es cierto Que a veces estás Y a veces no A veces no registrás igual A veces no Hay cosas que no Menos me imagino En el vivo De estar ahí Y también hay gente Que sabe criticar Y gente que no Hay gente que sabe criticar Con amor y con construcción Y que te ofrece soluciones Para las cosas O que lo dice determinada Y hay gente que no Hay gente que es satánica Tenés que saber Para mí Viste que en cada función Tenés que saber Cuánto decís Cómo En qué momento Siempre se puede decir algo Pero a veces es agotador También estar cómodo Pero digo Tenés que ir viendo Sobre todo los que somos muy críticos Yo que soy una enfermita Tenés que ir viendo Cuánto De qué manera Cómo lo decís Porque siempre Uno tiene una mirada Autorizada para el otro Pero decís Ay, ¿sabés que vi esta cosita? No sé qué O al otro día en el desayuno No sé cómo ir viendo En qué momentito Corregís Para mí es lindo Perdón No, no Y también saber Bueno Hablamos en casa También saber Qué es de uno De lo que vi hoy Y del otro Porque por ahí Estás marcando algo Que a vos te parece que es Pero por ahí Lo que estaba haciendo Estaba bien Claro Sí, también para mí Es lindo marcar Como lo que te gustó Primero ¿No? Como que yo tengo esa 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 Es buena El sacuchín Una buena Una mala Una buena Una buena No, además Yo también lo necesito Como si me vas a decir Algo que no estuvo bueno Decímelo que sí Entonces yo ahí Ya estoy más predispuesta Claro Sí Cuando uno dice algo malo Yo muchas veces He criticado Ta, 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 ta Y después termino con Igual fue espectacular La canción Por las dudas Qué risa Viste Como de reventar el ego Del otro Que no te das cuenta A veces Entonces no Hay que decir algo bueno Es cierto Y también para nosotros Es re lindo Arriba del escenario Nos cruzamos poco Tenemos pocas escenas juntos Y cuando hay un error O nos salvamos También es lindo Como Ay me olvidé tal texto Qué bueno Que bueno Y como hay algo lindo De que el otro te salve Claro Yo soy muy agradecida Con eso Ay también está bueno El elogio Porque ayer Cuando las cosas salen bien También está bueno El elogio Ayer Ayer me salvó ¿Ayer me salvaste? Sí, sí Tenía que decir Miralo, miralo Se ponen las cucadas Sí, me faltó decir El actor Y dije El tipo Y dice ¿Cuál el actor? Bueno Sí, muy bien Nicolás Me salvaste Carísimo Me va a salir esto Mañana te hago el desayuno ¿Están los miércoles nomás? ¿Los miércoles? Estamos los miércoles En el Metropolitan A las Yo voy a empezar a decir A las 20 horas Porque la gente está llegando tarde Es 20.15 No, a 20 Pero hay que decir a las 20 A las 20 horas Llegan sobre la hora 20 Más un día de semana 20 horas en el Metropolitan Que tiene esta agenda tan interesante Que decimos siempre con May De mezcla de Un poco de teatro comercial Un poco de off Un poco de obras del off Hechas en salas comerciales Sí, el Metropolitan Siempre digo Mandamos un beso a Johnny Joransky Que es un genio divino Que te hace la verdad Una curaduría increíble Se ocupa de ir a ver obras de teatro O de llevar a Calle Corrientes Obras que podían estar En el alternativo En el off Entonces tiene Esta, no sé De jueves a domingo Sí, en general De jueves a domingo Una obra más comercial La típica obra comercial Ahora está Juan Leirado Paola Y después lunes Va a estar usted Esta suavecita Hay un montón de obras En el Met Que eso Que gente que por ahí No va a otros espacios alternativos Y dicen Ah, pero está en Calle Corrientes La voy a ver Y por ahí Les va muy bien Y después van a otros teatros Así que Es muy interesante La curaduría del Metropolitan El póster es alucinante La foto Sí, sí O sea, peor que es un western Lo que están filmando Eso no lo habíamos mencionado No lo habíamos mencionado eso Bueno, pueden ir a ver Motorhome Entonces los miércoles A las 20 horas En el Metropolitan Con Telma Bafardín Nico Riera Y Guera en elenco Muchísimas gracias chicos Por venir Gracias Y May ¿Tenés algo para agregar? ¡Chicos! ¡Dale! 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 ¿Qué pasa? ¿No te gusta el teatro? ¡Dale! Pero ya te vas, nena Dice Claudio Que te pongan su auricular Basta Claudio No le gusta a Claudio Los auriculares No usa auriculares Los uso a veces Hoy no, no importa Le arruina el tocado No, no, no me molesta Siento que tengo que estar Escuchando todo Es control a descontrol No, quiero decir Que vamos a estar Acuérdense El única función Con Andy Kuznetsov Que se está despidiendo De las cosas maravillosas Rosario En Rosario En Broadway En el Teatro Broadway El 7 de septiembre Autito Amate Única función Que vamos a hacer con Andy allá Acá sigue Cande Vetrano Hasta el 3 Después siguen otras personas ¿Quién? ¿Quién? Podemos decir Ya lo diremos Termina Cande y arranca Otro actor Ok Es un varón Es un masculino Sí, un masculino Un masculino 40 años Bueno ¿Yo? No, no No sé No sé Yo empiezo a agarrar a todos Voy por el sexto No, pero Karen Estamos 7 de septiembre Teatro Broadway En Rosario Única función Entradas por Siempre me olvido Pero ya se lo voy a decir Tuticket.com Perfecto Así que se pueden meter ahí En las cosas maravillosas Y nos vemos en Rosario Y en Buenos Aires Gracias Gracias Urbana Play Entra, jugá y demostrá En BetWarrior Sponsor oficial De la selección argentina Los juegos de apuestas Son solo para mayores de 18 años Si vas a apostar Asegurate que sea en un sitio Que termine en .bet.ar ¿Ya probó la nueva Andes Origen rubia Nueva receta? Más fresca Rica Y fácil de tomar Con muchas Ajá De rica Dese un nuevo gustito Pruebe la Andes Origen rubia Nueva receta Beba con moderación Prohibida su venta Menores de 18 años Hay un dato Para la hora del almuerzo En la oficina Que está bueno Si comes del tupper Que te trajiste Te evitas lavar un plato más Pero mejor es el dato De pasar tu sueldo A BBVA Para recibir 220 mil pesos De bienvenida Y gastarlo en lo que quieras BBVA Creando oportunidades El detergente Sifioactive Es el más concentrado Por eso hoy Nos vamos a concentrar en ellos Los que nunca quieren lavar Ay, me pegó un tirón Creo que no puedo ayudarte ¿Te conté que soy alérgico a la esponja? Sí Me lo diagnosticaron hace un tiempo Comí tanto Que ni me puedo levantar de la silla Y sí Siempre tienen una excusa Pero por suerte Vos tenés el detergente Sifioactive El más concentrado Que limpia y desengrasa De una sola pasada Basado en testeo técnico de activos Versus otros productos de mercado Los que aman el mate Aman la mata Los que aman el mate Aman a Amanda Estas nuevas fragancias Huelen increíbles Sus notas son tan delicadas Tienen un toque tan fino Ah, magnífico Pará, pará, pará Que esto es un comercial de Axe Pero sí Son sus nuevas fragancias finas Y huelen de lujo Como un perfume Lo que te gusta Míralo con Iris Lágrimas para ojos secos Y colirio para ojos rojos Iris Refresca tu mirada En agosto Viví el teatro En agosto Comienza la cuenta Para el final de Tootsie Sí La comedia que bate récords De público En sus últimos meses BBVA Presenta a Nico Vázquez en Tootsie Hoy Veinte horas Entradas en venta En plateanet.com Y en la boletería De Lola Membrives Clientes BBVA Veinte por ciento De reintegro Y tres cuotas Sin interés Subite a on De Acción Energy Siempre en Kentucky Agosto Un buen mes Para acompañar a Nico Vázquez Un buen mes Para ver Tootsie Ver bases y condiciones En go.bbva.com.ar Estamos en Instagram Instagram Arroba Urbana Play FM Desde hace más de treinta años Melex Es la empresa líder En movilidad eléctrica Brindando un servicio Profesional en alquiler Venta Y postventa De vehículos eléctricos Más información En melex.com.ar También Podés seguirnos En nuestras redes Arroba Melex.argentina Ese departamento Con un ambiente extra Para crear tu oficina En casa Lo encontrarás En argenpropos.com Más de quinientas mil Propiedades Esperando por vos Argenpropos.com Entra Fabric Sushi Te invita a descubrir La fusión peruano-japonesa Con los productos Más frescos Búscalos en Instagram Arroba Fabric Sushi Y enterate De todas las novedades Quilmes presenta El sonido De un ritual Esto es lo que somos Quilmes Con Argentina Siempre Prohibido a su venta Menores de 18 años Divididos En Argentinos Juniors La planadora Va a sonar En cada rincón De la paternal Sábado 26 de octubre Divididos En el estadio Diego Armando Maradona Entradas a la venta En Ticketek Con Banco Provincia Seis cuotas sin interés Producen La Calandria y 300 Esa canción que escuchaste Y se te quedó pegada Hoy vuelve a casa con vos No dejes que pase lo mismo Con los virus y bacterias El nuevo CIF Aerosol Desinfectante Elimina el 99,9% De virus y bacterias Con su tecnología Bioactive Y fragancia 100% biodegradable CIF La marca número uno En limpieza Ahora también desinfecta Turrón Alcor El snack que más conviene A 250 pesos Turrón Alcor El snack que te acompaña A toda hora y todo momento Turrón Alcor El más rico Turrón Alcor 250 pesos es el precio sugerido Exceso en azúcares y calorías Lo que necesitaba la hinchada Un mate de hierbas serranas De mi pago la más tomada CBC, CBC, CBC La más tomada Personal y Flow Te traen un combo imperdible Contratá Personal Fibra 100 megas Más Flow Flex A 22 mil pesos por mes Y paga lo mismo Hasta el año que viene Sí, como escuchaste Este precio No se toca Hasta el año que viene Pedilo ahora 0800-199-7775 Más información en personal.com Para ofertas Promoción de alcance nacional Vigente del 4 del 7 al 31 del 8 de 2024 En el supermercado Paga el que tiene la del Santander Porque tiene los mejores ahorros Tenés hasta 30% en Jumbo Disco Bea Carrefour Coto y Changomás Con tarjeta Santander Visa Es el momento de aprovecharlos Conoce más en santander.com.ar Para más información y condiciones O limitaciones aplicables Consulten santander.com.ar Disponible para cartera de consumo Vigente del 1 del 7 del 2024 Al 30 del 9 del 2024 Para Argentina Según condiciones aplicables A cada supermercado Ejemplo Día de la semana que aplica la promoción Tope mínimo 10 mil pesos Según porcentaje de renteo Los accionistas de Banco Santander Argentina SACUIT 30500008454 Con domicilio en la avenida Juan de Garay 151 Cava No responden en exceso De su integración accionaria Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves Son las 12 y 25 Estás escuchando Perros de la Galla Aquí en Urbana Play Llegó el nuevo Peugeot 2008 Y Urbana Play estuvo ahí Más de 2000 personas Disfrutaron del show de Turf En una noche de gala única Nuevo Peugeot 2008 Dejá que la inspiración te guíe Este viernes 9 a 13 Urbana Play 104.3 Tu experiencia online Necesita conectividad perfecta Movistar Fibra presenta Ari Hergot Y todas las novedades Del mundo de los eSports Y gaming En Perros de la Calle Movistar Fibra Es el único que te asegura Velocidad simétrica La misma de subida Y de bajada En todos los planes Hacé videollamadas Juga online Y trabajá desde la nube Sin cortes Movistar Fibra Es internet simétrica Conoce más En movistar.com.ar Barra Fibra 12 y media del mediodía Ya vamos con la columna Que esta vez es Feed, es compartida Pero no Olvidate, nos estamos Encolumnando encima Hace unos minutos Segundos Te diría nada más Publicó un video En redes sociales Diego Milito Confirmando que se va A presentar Como candidato En las próximas elecciones De Racing Que se van a hacer A fin de año Así que suma Un gran competidor Para la presidencia De un club tan importante Como Racing Club De Avellaneda Claudio, vas a ir a votar Sacudido del mundo deportivo ¿Y vas a votar por Milito, Claudio? Ay, ya Lo está pensando Depende, dijo ¿Cómo depende? ¿Depende de qué? Depende con quién va Aparentemente Depende con quién va Ok, ok, ok O sea, no es tan ídolo Digamos Él espera Cómo se arme la boleta ¿Viste cómo es? Claro O sea, no es tan ídolo Entonces Va a esperar las propuestas Me parece Sí es ídolo ¿Pero vos votarías Algún agüero Si va solo? ¿O hay que pensar Con quién va? ¿Cuál es el proyecto Que tiene pensado? Dependente Con quién vaya Bueno, yo tengo que ver Con quién va No tiene mi voto Vaya con quién vaya Me chupo un huevo Igochini Sí, Igochini Sí, ahí se esperaría Pero también esperaría A ver con quién va Tienes razón Listo, ahí tenés un punto Tenemos una columna Arijergote Exactamente Totalmente Hola, ¿cómo están? Bien Hola Ari ¿Cómo estás? Bienvenido, querido Hola Ari Me dice Sol Que tengo Por favor, decí tu Instagram Y es verdad, nunca digo Arroba Arijergote Con H y doble T Sol sabe de estas cosas Claro, sabe, sabe Tienes razón Así que arroba Arijergote Decí tu LinkedIn también ¿Y qué encontramos en tu Instagram? ¿Por qué hay que seguirte Arijergote? Es una buena pregunta ¿Por qué? Fotos de pies Porque voy a empezar A subir contenido Hijo de puta que sos La verdad que estoy mal Estoy vago Pero lo voy a hacer Arroba Arijergote Sí, y me preguntan cosas Y yo respondo 24 horas ¿Vos ponés cajita de preguntas? ¿Por qué no te escucho? Ahora sí ¿Por qué está pasando? ¿Ponés cajita de preguntas? Digo, pregúntenme cosas Sí, lo hice una vez Y me sentí muy pelotudo ¿Viste? Sí, pero te preguntan igual ¿Y qué te preguntan? ¿Qué es lo que la gente Quiere saber sobre vos? Una buena película Para hoy a la noche Que no sea de Netflix Ponele, así O no sé No, una comedia romántica Por ejemplo Ah, te piden Como muy específico Exactamente Cuando te piden recomendaciones De esas cosas ¿Es mejor que sean específicos O es mejor que te digan Como una película? Es mejor que sean específicos Y que digan Que fue lo último Que les gustó Por ejemplo Empecé la voz ausente ¿Te escuché? Me re gustó ¿Sí? Yo no Sí, y aparte Los primeros dos capítulos Me contaba Jime Que son más presentación De personaje Pero ya el Jime Acardi Protagonista Jime Acardi Ya al final del primer episodio Pasa algo Y se va poniendo Cada vez más picante Hay un asesino Y hay que buscar ¿Quién es? Me encanta No, pero escuché de la mañana Y yo soy muy de pedir Serie corta Y esta que me dijiste corta Para mí fue Y que ya la voy a anotar Y que esté terminada Más corta que No que te vayas No, sí Lo pidas tanto De 30 minutos cada uno La devorás Y la serie también Esto Tenemos un Yo creo que tenemos Una columna hoy Que no sé si va a ser Muy interrumpida Me parece que no A ver, ¿por qué? Porque no sé si las chicas ¿Porque no están los pelotudos De Jairo Strache y José Bianco? No, no No seas así, boludo No quería ser de esa manera Decía Andy también La me botas No, no interrumpe tanto Andy Si no hablamos de comedia romántica No interrumpe tanto Es verdad, es verdad Van a ser películas De videojuegos Ah, bueno, bueno, bueno Solo van a hablar Monólogos El soliloquio de ahí ¿Ninguno de ustedes Jugá ningún videojuego nunca? Sí ¿No jugaste videojuego nunca? No, he jugado así Evelyn, vos no ibas A la oficina de Morona ¿Jugaste a Mario Bros? Mario Bros, sí Mario Bros ¿Qué más? ¿Circus? No Tetris Sí Y si no, Leo Y si no interrumpió, Leo O sea, esta columna sin interrupciones no funciona Exactamente Lamentablemente Claro Voy a arrancar yo por un videojuego que marcó mi preadolescencia barra adolescencia Por supuesto Me voy a remontar al año, bueno, para el videojuego al año 1990 ¿Vos con quién jugabas? Con Liu Kang Yo jugaba con Sub-Zero Sub-Zero, buenísimo Sí, claro, obvio Sí O Sorbion, ¿no? Era el clásico Para, puede ser que cuando lograste hacer la combinación Porque toda la verdad que tocábamos todos los botones juntos Y tratábamos de que salga algo de eso Exacto Adelante, adelante y arriba Adelante, adelante y arriba Sí, estaban los truquitos y después estábamos los que hacíamos Con todos los botones Y alguna salía Cuando salía, de golpe se detenía todo y te tiraba el Fatality Y ahí sabías que se venía, no te lo decía al final No, 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 lo decía Una vez que le ganabas la pelea, quedaba a Grogui Hacías la combinación de botones Perfecto Te decía Fatality y después te tiraba la combinación de botones Que te cagaba trompada, mal Yo no quiero que sepas que hay un montón de gente Te poníamos a fuera de la pantalla ¿En serio? Y estamos explicando, nena Buenísima La verdad que escucha el otro columna No, no, no ¿Sabés qué? La gente que no le gusta el fútbol se queda fuera de tuyo Yo no te estoy diciendo Me chupo un huevo, Sofía Me chupo un huevo Yo estoy muy interesada en saber Lo lindo de Mortal Kombat, aparte Es que tenía como toda una mitología de los personajes Y de ahí sale la película Exacto La verdad Corregime, Ari, si me equivoco Sí La mitología de los juegos a veces se queda un poco corta Para hacer una película Es como una explicación de Bueno, este personaje es tal, este tal, este tal No sé si da para película necesariamente En el caso de Mortal Kombat particularmente ¿Qué sé yo? Yo la pasé bárbaro Era muy chico en el cine Y la pasé increíble Después era el cine Esto es así Hay dos reinos La Tierra y el otro mundo O el mundo exterior O sea, depende de cómo lo quieras que O sea, donde están Tipo inframundo, infierno, jefe mala Demonios Cada generación Se hace este torneo Que se llama Mortal Kombat Donde se enfrentan Los mejores luchadores de la Tierra Contra los mejores luchadores del otro mundo Y si el otro mundo Gana diez veces seguidas El torneo este Mortal Kombat Entonces puede invadir la Tierra Se abre un portal Y puede invadir la Tierra ¿Qué pasa? Para cuando empieza la película Ya la ganó nueve veces Claro Entonces es el torneo definitivo Boludo Exacto Entonces viene Raiden Que es el dios del truero Y reúne a los mejores Que es Christopher Lambert El único actor conocido Creo en la película Y reúne A los mejores guerreros de la Tierra Para ir a combatir Contra el otro mundo Y ganarles Porque si no Se viene la invasión Estamos jodidos Entonces ahí va Un monje yablín Que con el que juega este Que Liu Kang Me encanta Scorpion es del otro lado Está del otro lado Los malos Está Johnny Cage Que es un actor De artes marciales Que todo el mundo lo bardea Le dice Que en realidad Te usa dobles Que lo de él son coreografías Y no sé qué Él dice No, yo soy bueno Yo artes marciales bien Te va a pelear al Mortal Kombat Para demostrarlo Y Sony a Blade Que era la mina Porque en esos juegos En esa época había una mina Una mina Después en el Mortal Kombat 2 Agregan más minas Pero el primero había una mina Que era como la Chun-Li En el Street Fighters Una mina Comodísima la ropa ¿Qué? Se quedaba en tetas En dos movimientos Sí, sí La mina no pelea cómoda No Nunca Para nada Su cero tiene un traje Un kimono bárbaro Liu Kang Que está en cuero Y en join Exacto Y ella tiene dos Que le tapan No, es posible Es así Pero Sonya Blade Es un agente del FBI Una cosa así Claro, claro Entonces van y pelean Y se paran de manos Contra lo del Inframundo Y la verdad es que el argumento Se queda un poco corto Pero las peleas están buenas Y es divertida Hay una nueva remake Que está buenísima la verdad Del año pasado De hace dos años En realidad Está buenísima Porque sobre todo Recrea muy bien La fatalitis Y se ve una película Absolutamente sangrienta Que está compada Y los juegos A medida que fue evolucionando La tecnología visual Se fue haciendo cada vez Más sangriento y más divertido Hay 12 juegos De la línea oficial Y 4 spin-offs Que agarran personajes Y los llevan O sea, si te gusta El Mortal Kombat Tenés para jugar En cualquier consola El último videojuego Está espectacular también Yo por supuesto Si vos hablás de Mortal Kombat No puedo no hablar Desde el Fighter Es así A pesar de que la película ¿Cuál te gusta más vos? No, por supuesto Mortal Kombat Pero Street Fighter Es como el primer Es un clásico No, exactamente No podés quedarte afuera De Street Fighter Y hay una película espantosa De Street Fighter De Street Fighter La última batalla Perdón, te tengo que preguntar ¿Con quién jugabas también? De Street Fighter No me acuerdo ¿A quién elegía? Yo elegía Vega Que era que tenía Las uñitas tipo Volver ahí Es verdad Sí, sí Lo elegía bastante Pero no me acuerdo Street Fighter Es mala con ganas Esta película que le sale Es muy mala Pero bueno Mala, 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 mala Generalmente empiezan como videojuegos Después pasan a peli O el de peli a videojuego En general Pasan de videojuego a peli Pero hay algún caso diferente Por ejemplo Rekid Ralph Que no la trajimos En realidad primero se hizo Rompelo Ralph Esa por ahí la vieron Esa Se quejaron Perdón Ahora podés sumarla Dale Ahora podés sumarla Lo voy a anotar en mi máquina de escribir Sí Fíjate que ahora después de esta columna Viene la tuya Ahí lo podés comentar Exactamente No, no Para el próximo seguro Ah, sí, claro Voy a escribirlo en mi máquina de escribir Invisible Que agradezco mucho Gracias jefe Boruri Street Fighter Es mala con ganas Como te decía Jean-Claude Van Damme Es el protagonista Muchos dicen que Johnny Cage El que mencionaste recién Estaba basado en Jean-Claude Van Damme Un actor de Hollywood Y se basado Viste, bastante Con el ego bastante subido Sí Un crack van también Sí, por supuesto Lo bancamos hablando Sobre todo por cómo baila Street Fighter Tiene una escena Solamente una escena Muy pero muy recordada Que le hace en realidad Raúl Juliá La vamos a mostrar Con subtítulos Así que es todo tuyo Si querés Si es que llegas a leer Si no, lo hago yo En el que habla Siempre la escena es Para mí era martes Para mí era martes Es una escena como que se hizo Muy famosa en el inframundo La vamos a ver Y ahora te cuento por qué Supuestamente la mejor escena de la película Mi padre salvó su aldea A costa de su propia vida Usted lo mandó a ejecutar Porque estaba huyendo Lo prometo No recuerdo nada de eso ¿No lo recuerdas? Para ti El día en que Bison graced Tu village En que robó tu village Fue el más importante de tu vida Sí, sí, sí Un hijo de puta Pero para mí Solo fue un martes Solo fue un martes El día más importante de tu vida Para mí Esa fue la mejor escena de la película Mataste, arruinaste toda la idea Para mí fue un martes Para mí es solo un martes más No está mal, ¿eh? No, lo entiendo Está bien esa escena Como cualquier cosa importante De la vida Para uno Para mí fue solo un martes No está mal Si lo pones a pensar Es una demostración de poder Claro Exactamente Pero qué mala que es, ¿no? Es malísima Pero igual si querés La podés ver en Apple TV Así como en Mortal Kombat La podés ver en Max Pero buenos looks tiene Ah, hermoso Es genial No, y sobre todo Yo creo que apela mucho A los que les gusta el videojuego Sí, claro Consumir un poco más De esa falopita Totalmente Vamos a hablar de un videojuego Que este sí Yo creo que lo jugamos todos Al menos una vez en la vida Sí Exacto No pongan el video todavía Porque el video es muy importante Para otra cosa después Mario Bros Yo creo que mucha gente No recuerda que tuvo una película Además de la última animada Que salió hace poco La última animada Que salió hace poco Está buena A mí me gustó Claro, está buena Es otra cosa No tiene nada que ver Es más, si querés Más cercana al espíritu De los videojuegos La última Claro, totalmente Es mucho más nintendosa Exactamente Esta otra No, no Es otra cosa Completamente distinta Una película dirigida Por Rocky Mortal Y Annabelle Jankel En 1993 Es la primera película Tengo entendido Sí Que se hizo basada En un videojuego O sea, que hizo esa migración De videojuego a película Antes había habido Al revés O sea, cosas del mundo audiovisual Que habían pasado a videojuego Exactamente Los Simpsons, la Tortuga Ninja Claro 10.000 más Pero esto es como La primera vez que El cine agarra Una idea de un videojuego Y dice Vamos a una película con esto Sí Uy, no Tensión Aparte lo tremenda Es muy difícil explicar El argumento de esta película Vamos a hacer un esfuerzo Pero nos vamos a valer De la explicación Que aparece en la primera escena De la película Perfecto En español latino Para no hacer trabajar a nadie Por favor Adelante No, creo que tenemos que volver Un poco atrás Porque el ponerlo desde el principio Si me permiten Porque arrancó el pesado Ahora sí Eso sí Pasamos un poquito Empieza ¿Dulce o salada? Es una pochoclo No, dulce Soltamela ya mismo Cuando cae un meteorito Lo que hace es abrir Un portal dimensional Y generar un mundo paralelo Donde los dinosaurios Siguen evolucionando Lo sabe todo el mundo Es lógico Es lógico Cada vez que cae un meteorito Pasa lo mismo Se sabe perfectamente En el universo Mario Que igual está bien Porque esa es una fantasía Que se compra Por ahí ya está todo bien Muy bueno ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, yo creo que la gente se ríe de Un Buen Día Porque no vio Mario Super Mario Exactamente Una película que efectivamente igual Al igual que Un Buen Día Dio la vuelta con el tiempo Hablábamos con Ari En su momento fue un fracaso de taquilla Le fue muy mal La película era espantosa Era realmente muy mala Mal actuada Mal todo A los directores los echan antes de que se estrene Mirá, no sabía ese dato Vos tenés mucho dato de esta película Mucho dato Porque obviamente Sí, a los dos directores los echaron Tuvieron Los productores se pelearon todo el tiempo Típico, viste Como Coppola y El Padrino Bueno, lo mismo Pero con esta película Sí, pero no era El Padrino No era El Padrino Y no era Coppola Pero pegó la vuelta Eso te iba a preguntar ¿Fue un gran éxito de entrada? Mal, muy mal al principio No se va a recuperar lo que acaba de costar Incluso los propios actores hablando mal Diciendo esta porquería Lo que hicimos es un desastre John Leguizamo y Bob Hoskins Que son los Mario Uigi Las voces Le hicieron completo No, no, estaban ellos Estaban ellos No, no, era con actores la película Completamente borrachos Le hicieron De hecho ellos lo dicen Que tomaban whisky entre cena y cena Y se nota bastante La verdad que se nota bastante Es terrible Pero esta película Después se rescataba En realidad Los directores Son rescatados por Quentin Tarantino En un podcast Hablan mucho de ellos Y ellos Después hace El 2023 Se hizo como Un aniversario 30 años Cumplía la película Hice una Una programación especial Ellos fueron diciendo Bueno, vamos a ver Tres, cuatro personas Van a estar acá Estaba completamente repleto Todos se querían sacar fotos Con Rocky Morton Y con Annabelle Jankel Es que tragedia más tiempo Claro Es comedia Efectivamente Hay más de 20 versiones De Super Mario Bros Para consolas Alguna En algún momento De tu vida Tenés que haber jugado Supongo yo O en todo caso Sabés que es Y como dato curioso Para los nostálgicos Y los freaks Los directores estos Son los creadores De Max Headroom Hermoso Los que no No importa No pasa nada No vamos a tomar mucho tiempo Explicándolo Creo que solo para más 40 No es que tampoco es una referencia de lujo El que lo entendió Pero es una muy buena referencia Para lo que era la inteligencia artificial Hace muchos años Como imaginábamos la inteligencia artificial Exactamente Jovey Con Hablamos de Si hablamos de Super Mario Otro juego clásico Es Tetris Obviamente Claro El Tetris tiene su película En este caso Su película La verdad Que está buena Porque no tiene tanto que ver Es espectacular No tiene tanto que ver Con el juego en sí No te cuenta la historia del juego Sino lo que pasó Con el creador del juego Y como intentaron venderlo Básicamente es Ken Rogers Que es interpretado por Taron Egerton O Elton John El que hizo Elton John La rompe toda Taron Egerton Bueno Acá también Descubre el Tetris En 1988 Era un tipo que vendía Licencias de videojuegos Era un medio un busca vida Descubre Que hay Tetris Que hay un videojuego En la Unión Soviética Estamos hablando de él 80 80 y pico O sea Guerra Fría O sea Estados Unidos Metiéndose en la Unión Soviética Encima de la Unión Soviética El que lo había realizado Alexei Pahitnov En realidad Era un tipo que Laburaba para el servicio Para la inteligencia Claro Como todos en la Unión Soviética Exactamente Que era un juego Que él hizo En su tiempo libre Pero claro Ese juego en realidad Se convirtió En una especie de De trofeo Si querés Para Estados Unidos Que lo sacó Ese videojuego Y entonces Se convierte esta historia En una historia de espías Hay acción Hay de todo Parte de la Guerra Fría Exactamente Tetris Que después le ponen Esta música Está buenísima Película que es del año 2023 Hecha por Apple TV Así que la encontrás Ahí nada más Peliculón Sobre todo si Ya te digo Por ejemplo Como a May No te copas tanto Los videojuegos Pero si por ahí La historia que anda Por ahí por atrás Como me pasó Con la de Facebook Te acordaste El creador de Bueno va por ahí El creador de Siempre me ha gustado Va por ahí Exactamente Bueno vamos a hacer una cosa Porque tenemos que cerrar La columna de hoy Ari Porque la verdad es que Estamos tan llenos de datos Y de conocimiento Que la gente se abruma Se abruma En un momento Es demasiada información Y demasiada calidad de información Exactamente Así que la vamos a dejar Para la siguiente Porque tenemos un montón Que nos quedaron en el tintero también Sí cualquier cosa me escriben En arrobaarihergot Con H-Y-W-T Exactamente Y le piden recomendaciones De videojuegos y películas Pero sean un poco específicos Díganle Ari me gusta mucho Super Mario Bros ¿Qué juego me recomiendas? Exactamente Te lo contesto En arrobaarihergot Gracias Movistar Fibra Te llevó a más velocidad Y sin interrupciones Al mundo de los e-sports Y el gaming Con Ari Hergot Seguí conectado En perro de la calle Movistar Fibra Es el único que te asegura Velocidad simétrica La misma de subida Y de bajada En todos los planes Hacé videollamadas Jugá online Y trabajá desde la nube Sin cortes Movistar Fibra Es internet simétrica Conocé más En movistar.com.ar Barra Fibra Faltan 10 minutos Para la una del mediodía Y tengo un anuncio Un anuncio importante La realidad es que me tiene un poco No sé si nerviosa La palabra ansiosa Quizás sí Porque Urbana Play Anuncia lo siguiente El premio más importante De la industria De los contenidos Llega a nuestro país Directamente desde España Porque es un premio Que se da durante Los últimos años En España Que se convirtió En un premio muy importante Y por primera vez Va a estar acá En Argentina Lo vas a vivir En la transmisión especial Que va a ser Urbana Play Desde el canal Cazeta O Yo voy a estar En la conducción De la entrega de premios Los premios Los premios ídolo Así que es una muy linda transmisión Vamos a usarla Desde el hipódromo De San Isidro No, recóndiga Tu culo Puede ser que tu vestido Son dos sofis Sí O sea, larguísimo Ayer lo tenía colgado En la puerta de mi cuarto Y era el tamaño Pero yo no me he ido Como la puerta Le tuviste que pedir al vecino El lugar para meter El resto de los vestidos Imagínate Bueno, los premios ídolo Entonces ídolo argentina Llegan hoy a las 21 horas En vivo Por Urbana Play En KZO Canal 30 de Flow Ponelo Sintonizá Porque ahí vamos a estar nosotros Haciendo la entrega de premios Pará, y perros Tiene una nominación Tiene un nominado Gabriel Rolón No importa Sí Esto es como Sí Tiene una nominación Ahora no me acuerdo bien Como se llama la terna No sé si las chicas se acuerdan Pero sí, está nominado Tiene una terna muy importante Perdón, si en una película Que ganó un Oscar Hay un decimotercero Asistente de producción Que es argentino Argentina tiene una nominación Y además Déjame decirte Que ayer estuvo acá Gabriel Rolón Y yo le dije Vas a ir Y me dijo que justo no puede Porque tiene una obra En Morón En Morón Tiene una obra en Morón Que tiene que ir a Doble función Y me dijo Si gano, pasa Y agradece Al querido equipo de perros de la calle Así que Bien, excelente Dándole sentido a tu comentario Así que ojalá gane Y nos lo dedique Ojalá, ojalá Pero bueno, ya sabés Urbana Play 104.3 Hoy en vivo por KZO Vamos a estar con Nico Chiatto Conduciendo los premios ídolo Urbana Play 104.3 Radio Oficial De tus mejores momentos ¿Ya probó la nueva Andes Origen rubia Nueva receta? Más fresca Rica Y fácil de tomar Con muchas Ah De rica Dese un nuevo gustito Pruebe la Andes Origen rubia Nueva receta Beba con moderación Olvida su venta Menores de 18 años ¿Estás pensando en mudarte? Mudate al hipotecario Cuenta con créditos Súper amplios Para la construcción Adquisición Terminación y ampliación O sea Full amenities Mira que hay muchos Interesados Así que apurate La red de beneficios Para el hogar más grande del país Banco hipotecario El banco del hogar Publicidad, cartera, consumo Más información en hipotecario.com.ar Banco hipotecario O sea Cuid 30-511-07-2 Reconquita 151 cava ¿Qué tienen en común? El vestido que me hace una reina Mi bikini naranja Muy jugada La musculosa para entrenar Y mis medias con dibujitos Que ahora todos Tienen 10 veces más perfume Con el nuevo Comfort Concentrado El único sabizante Con aceite de argán Y 10 veces más perfume Ponele más perfume a tu ropa Y más perfume a tu vida ¿Te enteraste que con la nueva promo de Goodyear Te cargamos el tanque Cambiando los 4 neumáticos De tu camioneta? Apurate Es solo por unos días Y además las pagás En 6 cuotas sin interés Producción válida en Argentina Del 13 de agosto Al 13 de septiembre del 2024 O hasta agotar stock de 200 canjes Consultar bases en prom Sobre ruedas.com Esa canción que escuchaste Y se te quedó pegada Hoy vuelve a casa con vos No dejes que pase lo mismo Con los virus y bacterias El nuevo SIFA aerosol desinfectante Elimina el 99,9% De virus y bacterias Con su tecnología Bioactive Y fragancia 100% biodegradable SIFA La marca número 1 en limpieza Ahora también desinfecta Con Día Con Día Vení a Rex Lo sé Algunos van Por un sabor Bien suavecito Y yo No soy así Quiero un sabor Con cuero Con cuero rico Y yo Y Tarahui A mi manera Tarahui, seguí tu manera Se viene Lía Ay cuando me agarra Escuchaste bien Cuotas Compré en cuotas En Grimoldi Gracias Barazzi Nada, 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 nada Tienen hasta 9 cuotas sin interés Más información en Grimoldi.com Barra beneficios Hay un dato para la hora del almuerzo En la oficina que está bueno Si comes del tupper que te trajiste Te evitas lavar un plato más Pero mejor es el dato De pasar tu sueldo a BBVA Para recibir 220 mil pesos de bienvenida Y gastarlo en lo que quieras BBVA Creando oportunidades Ay como disfruto mi Canon En mi Canon me siento feliz Canon, Canon, Canon es mi colchón Canon, Canon, Canon es mi colchón Canon, Canon, Canon es disfrutar Canon es mi colchón Con Coca-Cola Retornable Podés disfrutar momentos mágicos Acercate a tu comercio de barrio Recordá llevar tus tapas doradas Y ahorrá con Retornables Coca-Cola Juntos en todas YPF Gas está acá En la garrafa del gas Con la energía más segura Para cocinar con miñetito Lo ñoqui de 29 En YPF Gas Estamos en cada rincón del país Para que vos estés donde querés estar Tenemos el mejor servicio para vos Conocelo en YPFGas.com.ar Con Coca-Cola Retornable Podés disfrutar momentos mágicos Acercate a tu comercio de barrio Recordá llevar tus tapas doradas Y ahorrá con Retornables Coca-Cola Juntos en todas ¿Sabés que la silla que te agarraste en la oficina Te va a lastimar cuando te sentás? Y hace ñic, ñic, ñic Ay, el dato está en agarrar las sillas de las salas de reuniones Ahí están las mejores Sí Ah, y otro dato Es que pasando tu sueldo a BBVA Recibís 220.000 pesos de bienvenida Para gastarlo en lo que quieras BBVA Creando oportunidades Clubes Yelit La membresía que llega para simplificar tu vínculo con la ropa interior Suscríbite a Clubes Yelit Y recibí en la puerta de tu casa Tres boxers a elección cada tres meses A un precio diferencial Suscríbite a Clubes Yelit Y nunca más un boxer roto en escena Quilmes presenta El sonido de un ritual ¡Ay, Quilmes! ¡Chai, Quilmes! Esto es lo que somos Quilmes Con Argentina Siempre Beber con moderación Prohibido su venta a menores de 18 años Aroma intenso al abrir Continúa con presencia fuerte en lavarropas Conserva su intensidad en el tender ¡Ah! Y finalmente El perfume se aprecia apenas abrimos el placar Llegó el nuevo Comfort Concentrado El único suavizante con aceites de argán Y 10 veces más perfume Ponele más perfume a tu ropa Y más perfume a tu vida Estamos mejorando la productividad agrícola mundial Y también mejorando la biodiversidad Estamos aumentando el sustento de 500 millones de productores Y también reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero Estamos camino a una mejor administración de recursos Y también marcándolo hacia una agricultura más sostenible En Corteva estamos produciendo un mejor futuro para nuestros productores Para nuestros consumidores Y para nuestro planeta Estamos presentes siempre Corteva Sigamos creciendo Arroz María Arroz María Y Arroz María Granos más blancos y más parejos Arroz María Y Arroz María Para los magos del día a día Un gran ayudante Arroz María La magia la pone a vos Y el arroz Eres María El arroz El arroz es María La magia la pone a vos Oh la la Estas nuevas fragancias huelen increíbles Sus notas son tan delicadas Tienen un toque tan fino Ah, magnífico Pará, pará, pará Que esto es un comercial de AXE Pero sí Son sus nuevas fragancias finas Y huelen de lujo Como un perfume ¿Amas el mate? Amas Amanda Los que aman con charlas y sonrisas Los que aman matear sin mucha prisa Cuando la amistad es lo que manda Los que aman el mate aman Amanda Los que aman el mate aman Amanda ¿Apostar la plata de tus viejos? No da ¿Apostar todos los días? No da ¿Perderte la juntada? No da ¿Viciar con las apuestas? No da Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas ¿Dejarlo solo? No da Llama al 0800-222-5462 Gobierno de la provincia de Buenos Aires ¿Sabías que Sifultrabrillo no es un lustramueble como todos? Viene en recarga económica Para que puedas ahorrar mientras cuidas y limpias Madera, tu celu, cuero, metal Y un montón de superficies más ¡Guau! Sifultrabrillo Mucho más que limpio ¿Te enteraste que con la nueva promo de Goodyear Te cargamos el tanque cambiando los cuatro neumáticos de tu camioneta? ¡Apurate! Es solo por unos días Y además las pagas en seis cuotas sin interés Promoción válida en Argentina Del 13 de agosto al 13 de septiembre del 2024 O hasta agotar stock de 200 canjes Consultar bases en promo sobre ruedas.com Aunque digan que ya está Para el argentino no está nada Y tampoco para la selección En BetWarrior lo sabemos Porque vivimos la misma pasión que vos Registrate en BetWarrior Y te regalamos 10.000 pesos para apostar Y también te damos el 150% en bono con tu primer depósito Entrá, jugá y demostrá en BetWarrior Sponsor oficial de la selección argentina Los juegos de apuestas son solo para mayores de 18 años Si vas a apostar asegúrate que sea en un sitio Que termine en .bet.ar UrbanaPlay 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves Agradecida a todos Una del mediodía Estuvimos jugando una pelota con Matías Martín recién Acá en el estudio No rompimos nada Eso es lo más importante Ganamos Ganó el fútbol Ganó la radio Fueron pases Ganó la vida Controles Claro De primer nivel de Sofía María Martínez No, yo creo que si lo empezamos a hacer todos los días El control lo va a mejorar Porque La pelota no ayudaba mucho Es una pelota vieja y desinflada Tiene que ver con el teatro ciego la pelota Nos la mandaron alguna vez como promo Y quedó acá como parte de la radio ¿Verdad? Pero, ¿sabés qué? No sabía Yo jugué al fútbol con mis amigas Y algunas estaban con ganas de mejorar el control de la pelota Y una recomendación que yo les di es Cúmprense una pelota si pueden O si tienen O si tienen algún familiar Y vayan por la casa No sé A la ladera Al living Al cuarto Con la pelota en el pie Vayan de un lado para el otro Es inevitable generar cierto control Entiendo que era lo que hacía En relación Eso contaban por lo menos de su infancia en Bahía Blanca Ginóbil y de chico Que iba Es insoportable Porque estaba todo el día en la casa picando una pelota Todo el tiempo Es insoportable Tengo un hijo que 24-7 Pica y patea la pelota Lo tengo A mí Y tus viejos lo tuvieron Mi viejo lo tuvieron Claro No Y en mi casa estuvo durante mucho tiempo Y tenía un compañero con el que jugaba 24-7 Y cada tanto venía alguien y decía ¿Podés parar con la pelota un minuto? Es desesperante Permítanme un segundo hacer un paréntesis en esto Para después retomar el tema Y agradecerle por nuestro desayuno A Nela Café y Arte Arroba Nela Guión Bajo Café Que está en El Salvador 58-47 Y es un lugar espectacular Y dejamos decirles que les agradezco Porque me mandaron el café con leche de almendras Y un sofe con un corazón Buenas maneras Demostraciones Detalles que mejoran el Fidelizar al cliente Y también comimos Gracias a Villegas Restó en Puerto Madero Ubicado en Alicia Moro De justo 1050 Las reservas las podés hacer por teléfono Al 4343-0108 O por Whatsapp Al 114935-2375 Villegas Restó Culto por la carne argentina Gracias Ahora sí Es casi tan insoportable Matías El tema del ruido permanente Como cuando tenés a alguien En una oficina O en el mismo espacio de trabajo Que le da con la patita Todo el tiempo Más silencioso Pero sí Sí, pero a veces Como genera un rechinar de la silla O alguna cosa Que es como Sí, total, total Eso es movimiento Es la pelota Mi hijo es Paré, paré, paré Jueguito, paré Jueguito, paré Pasás camión Te tiro un caño Te podés llegar a tropezar Porque te tiro un caño Mientras vos llevas una bandeja Qué bronca No sos el niño amigo No es tan limpio el caño Pero vos sos tandarica Yo vas con una bandeja Yo juego todo el tiempo Y con él es todo el tiempo Controles, pases, pecho Ahora la bajamos con el hombro Con la rodilla Todo el tiempo Todo el tiempo De hecho de chiquitísimo Es cara interna derecha Cara interna izquierda Cara externa izquierda Así probando todos los controles En peine Todo, todo, todo Que aprendió algunas cosas Que pone en práctica En los partidos Bien Ah, mirá ¿Dónde juega? Juega campeonato Paracoa Juega Ah, mirá Y metió caño con Pisa El otro día Que la verdad fue El papá estaba afuera Y se emocionó Yo de chiquita Jugaba en el jardín de mi casa Y pasaba algo Que como teníamos Delineada la cancha Sabíamos perfectamente Cuales eran los arcos Con mis hermanos Claro Vos salías al jardín Y estabas la mitad del jardín Sin pasto Pero porque era la mitad de la cancha Era la mitad de la cancha Claro Y siempre se sacaba ahí Y en las áreas Y en un momento Mamá dijo Bueno, no quiero que jueguen más O sea, por favor No se escondía la pelota No podíamos salir Porque quería que crezca el pasto un poco Pero bueno, era inevitable Igual, aún sin pelota Estaban creciendo los niños Sí El niño juega con pelota La pelota es cualquier cosa Redonda y juegas Salvo cuando se te va al vecino Y el vecino no la devuelve Cosa que también sucedía Tremendo Había que ir y tocarle el timbre Dar la vuelta Era un señor grande A veces la devolvió A veces no contábamos Ya falleció En recreo he jugado Con tapa de mermelada Un partido ¿Viste? Sí, con una tapa Con media Sí, media seguro Papel con cinta Papel con cinta Salida de cancha Se va pateando latas Pelotas pisadas Claro, exacto Cuando descubrí la pelota número uno También En la primaria Compramos entre todos Una pelota número uno Y se suda mucho En mi primaria Habíamos encontrado Donde guardaban Las pelotas de goma espuma ¿Cómo se llaman? Las Macu eran Las pelotas Macu ¿Se acuerdan? No O estoy picheando el nombre No me acuerdo el nombre No, no Vos querés decir Eran unas que eran de goma espuma ¿Esas que vienen de colores? ¿Las Mazuca? Sí, Mazuca puede ser No, Macu Mazuca No, pero es un nombre de ese estilo La paz que estoy picheando Hay otra Y no me está saliendo Hoy, boludo Pero ubicás cuáles son Las pelotas de colores de goma espuma Hay una que es medio como Granate amarronada No, esa es la Caprichito La Caprichito No, tiene otro nombre Esa creo que es la Caprichito No me sale el nombre de la pelota esa No importa Esto es re triste lo que estamos haciendo Porque hay un montón de gente que quiere informarse Y no le estamos pudiendo decir No ¿Cómo se llamaba esa pelota? No, para él Hay una persona gritando del otro lado del nombre Claro, diciendo ¡Solven los ignorantes! La rea sabía cuál es la pelota Si alguien deja un mensaje Nos lo puede decir, por favor La Pulpo Yo quería decir la Pulpo Ah, la Pulpito No, no, son distintas La que yo digo es una que es de goma espuma Que cuando estaba nueva Era espectacular Y al toque se empezaba como a rascar Y parecía una esponja de ducha Y habíamos encontrado donde las guardaban Y se jugaba mucho con eso No sé si alguien la recuerdo No, pero le estaba haciendo señas sola A ver si alguien me había mandado un mensaje Ayudándonos con esta Nadie, nadie está para ayudarnos No pasa nada No pasa nada Sálvese quien pueda Es la época Es un signo de los tiempos Yo pensé que Sol iba a decir Una afirmación que dijo ayer Y generó un revuelo mediático ¿Cuál? ¿Cuál? Impresionante ¿Qué dijo? Porque fue convidada A elegir un podio Un top 3 Sí ¿De qué era Sol? ¿Cómo están? Buenas tardes Sol Es un gusto saludarte Buenas tardes ¿Cómo anda la Pipo? Él diría Maqueda, ¿no? Muy bien A ver mi cara Uy, mamita Ayer fui convocada por Felipe Bueto A que dijera ¿Cuáles eran las personas más sexuales O que mandaban sexualidad de la radio? Más sexuales de la radio Más sexuales de la radio Qué difícil Más sexuales de la radio Según el criterio de Sol dijera ¿Elegiste tres al azar? Me dijo tres y le dije Dame uno por programa Ah, uno por programa Pregunta, gente al aire o total O sea, puede ser No, total No, no, no Producciones, operación Recuerpos humanos Todo, todo Total Entonces dije que del programa de María Desde acá en más Para mí la persona Es Mario O'Donnell Te vas poniendo más que en resfriada A medida que lo vas a decir Se va resfriando Se va resfriando Se va resfriando ¿Qué más? Cuando llegue a One Rights muere Para mí La persona más sexual ¿Era sexual? La persona más sexual Más sexuada Sexual Del programa de María Es María Es María Mirá que hay un Guido corazón Mirá que hay un callón Guido no es sexual Guido es amor Claro No es sexo Bel Bel, claro Se le fueron Unas Romy Y una flor al col Al col Que el chache Podían meter Yo creo que coincido Yo creo que coincido Con Soli Y María Desde su separación No es que me quiera meter En su vida personal Es pública Es un hecho público Casi dos años Me atrevo Es mi amiga Hemos salido A tomar algo Con más amigos Y he compartido Algunos secretos Y me digo Que ya tenés información Y puedo decir Que es un dínamo Que está elegido Por Soli De nuestro programa Yo decía Que estaba Entre Harry y Eve Que justo curten Entre ellos Que justo son los dos Que se matan Martes y jueves El hijo que tengamos Probablemente sea Esa persona Claro Yo Es verdad Harry Algo para declarar No Es el criterio de Sol Yo estoy Escuchando atentamente Todo lo que tenga ella Para comentar Yo Harry Yo la elegiría a Eve Yo la elegiría a Eve Pero también más vinculado Que laburó en sex Pero también uno la conoce Muy al aire juega Con la seducción También uno la conoce Y sabe que en la vida real Es un poco más tranquila Digamos que eso Bueno ahora quiero Que nos hables de Wati un poco No bueno No no Pará 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 Porque yo tenía entendido Que te habías auto mencionado Ah Sí claramente Yo dije que considero Que soy una persona Que todo el tiempo Porque aparte hablábamos Que todo el tiempo Termina la frase por favor Que todo el tiempo Hablo de sexo Yo soy Yo soy abanderada De la Manuela Esto puede ir a Graf Yo soy una abanderada De la Manuela Declaro en su contra Es notable Te dicen en general No declaro en su contra La guitarra es de ella Todo lo que pasa Después de la una No me hago cargo Es todo el horario No no esto es nuevo 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 Ok No 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 De este programa Ayer dijo muy poco De este programa Yo decía que había ahí Palo y palo Pero que terminamos definiendo Que es el señor Matías Martín Mirá Matías Martín Me puedo poner Me puedo poner No no Él está al palo Por ahí Ser sexual también Por ahí Sos más manuelero O sea La persona que emana sexualidad Aparte no es ser sexual No es lo mismo Es la persona que emana Te pide Emana Sale Emana podría ser un show De Flavio Mendoza Y con quien Estaba cabeza a cabeza Con quien estabas vos Dijiste estaba cabeza a cabeza Con la Chiri Obviamente Y el resto Toda una banda De casados Yo creo que A la Chiri No solo es la persona Sino que Le duele no haber sido elegida Estuve todo el fin De Desnuda Pero La Chiri Por ser la más joven Del equipo Y porque la sexualiza El oyente El oyente Ayer dijimos Chiri está encerrada La llamamos Se quedó encerrada Un problema con el cerrajero Y dijo Me quedó encerrada No Más de 100 mensajes Diciendo un curso de cerrajería Voy ya Aparte Vos te lo imaginás Dando a la gente Más fácil O sea Usa su superpoder El cerrajero me pasó Un presupuesto Se puso a la cámara Y se puso a llorar Por el presupuesto Del cerrajero Y lo subió Está streameando No lo que me doy cuenta Es que ¿Cuántas selfies Esperando al cerrajero Chiri? Más de 20 Más de 20 Es que es un buen Entretenimiento también Para que no sea tan largo Pero Mira María Mujer En Evelyn Mujer Acá La Chiri picó alto Está con vos Harry también Pero digo Mucha Sí se divide entre mujeres y hombres Y nos falta vuelta y media Sofía ¿Estás dolida Que no ser incluida En la mirada de Sol Lillera? Porque vos tenés lo tuyo también ¿No? No pero creo que Hacete respetar Imponete No Muchísimo criterio Este es el momento Es el momento Para que digas tus verdades La veo con mucho sentido común Creo que está comodísima Sofía No haya sido elegida Hoy llama al diseñor El vestido Dámelo más jugado Para ver Con más estrope ¿Cómo te fue con el vestido Sofía? Me fue bien Estoy tratando de sexualizarte un poco más ¿Qué te está faltando? La realidad es que hoy me vas a ver Si querés 21 horas por caseta O Exacto Conduciendo los premios ídolo Wow Con un vestido ¿Cómo es? Muy importante ¿Cómo es el vestido? Jugadísimo Una falda larga Con una parte de arriba Un body muy ajustado ¿Es sugerente? Body ajustado Falda larga ajustada Ajustada ¿Tacos? ¿Sirena? Sirena Corte sirena Corte sirena Mirá Bien Con no sé qué Con cola Con un poquito Con un poquito de cola ahí Un poquito más largo Claro ¿Algún tocado? ¿Algún detalle? Estamos pensando un Bijú Un florero Joyas Un ananá Sombrero El nivel de incomodidad Estaban pensando un recogido Mirá Para después Y es el momento Para después del espectáculo Es el momento Es el momento Yo creo que es ahora Ya está Todo 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 Sol Esto no te hizo cambiar tus votos No Para nada Queda Con respeto Yo lo di todo Sí No es que Bueno Vos sos la golden para nosotros ¿La golden? Sí ¿La lluvia dorada? Es la golden No Es la golden shower Es nuestra golden retriever La golden retriever es muy buena Queda vuelta y media Y olvídate de todo Sí Vuelta y media Acá disentimos O sea yo A ver Lo tengo muy en claro Para mí es Julie Pink Julie Pink Pero Había la diferencia Yo la veo Cien veces más incómoda que Sophie En ese rol que vos le asignás Sí Más incómoda que Sophie Lo cual no le quita el sex appeal Natural de Sophie De Julieta No quiero hacer ningún quilombo Y para mí Boeto Para mí Boeto Con un cuidado Para mí Boeto Entre algodones Bueno también Se habla de Abus Y de Kiara Para mí ese dúo Que se tiran selfies en ascensores Que se van a la breche Que se van de joda todo el tiempo Tiene algo Son el team joven Claro La juventud La juventud tiene una sexualidad Pero Feli Boeto Feli Boeto Después de los rumores Que la involucraban Con una mujer 25 años mayor Es un milfero viejo No llegues Lindo Me gusta Banco Banco ese perfil 30 milf O sea esas No fueron 30 milf No fueron 30 milf Esa de Alberto Berretido Con olvidate de todo Que olvidate de todo Para mí Son dos bombas sexuales Ahí pero Anaís Por lejos Diego Poggi Mira Ah te calienta Poggi Creo que Sol no Te calienta Poggi No no conozco mucho Como vos conoces de Feli ¿Cómo? Conoce mucho Conozco muchas historias Como lo de Feli Yo no conozco historias de Feli No dijiste recién Lo de los 25 años Y demás Se la vinculó con una mujer Más grande que él Creo que el criterio No pero pará Anaís es una bomba ¿Qué estás diciendo? Para mí Para mí con todo respeto Yo no me había dado cuenta Parado te permite decir estas cosas Sabes que no lo hago Pero se va a todas las transiciones Le dice Basta de ser tan lindo Son los dos Los dos son Hermosos facherísimos Está bueno que lo digas Porque Con Anaís No lo había dado cuenta No lo había visto No no Escuché la voz Me parecía talentosa Pero nunca me había fijado Anaís es diosa Diego Poggi Muy fachero Para mí ahí está totalmente repartido Son los dos por igual Es un programa con sexapista Olvídate de todo Los tiene ambos Pero bueno chicos Sol elijo a Diego Poggi Es así Esto le preguntaste a Sol Sol te contestó Gracias Sol Y ahora Sol se va a ir a almorzar Y nosotros no nos gusta Que Sol coma sola ¿Qué vas a comer Soli? ¿Qué va a comer Soli? ¿Qué va a comer Soli? Esta respuesta es todo No tengo que decir Si le digo la guarra Me retiro Patina me está mandando De teledrama ¿No? Por ahí había asado No sé Yo me voy a retirar antes Gracias UrbanaPlayFM.com Youtube Spotify Reviví los mejores momentos De UrbanaPlay 104.3 Somos la radio que ves En todo el mundo